¡Suscríbete al canal! Alguien nos tiene y se nos oye otra vez. Ya está, ya está. Simplemente quería ver cómo quedaba y lo he dejado durante un segundo. Ponte en silencio, cojones. No, no, pues no soy yo, ¿eh? No, creo que es Marja. Que tiene los cascos como a todo volumen. Espera, que no se... Se te ve pequeñito Marja. A ver, esperamos a darle un poco de caña a Marja. Un Marja... ¡Grané! ¡Grané! Un Marja grande, decente ahí. Un señor Marja. Ah, mierda, espera. Pero ahora se nos rompe, Clau. Este es el nivel habitual de estos streams. No pasa nada. No pasa nada. En directo. Alguien... Alguien... Creo que eres tú, Marja. Nos tiene en los auriculares y en los altavoces del ordenador. ¿Seguro? ¿Ahora mismo? Ahora mismo no. ¿Ahora mismo no? ¿Ahora mismo no? Ahora mismo todo bien. Vale, todo bien. Buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos a Éxito Crítico. Esto es La Tangente y hoy se juega el rol. Sergio Marja, bienvenidos a nuestro humildo car. Hola. Amigos míos personales, amigos del show, amigos de estos que vamos haciendo cosas juntos. A ver, más del show que de ti, eh. Más que de ti. También es normal. Vamos a decir tres cosas y empezamos. Primero, sé que no hay música. Me falta música. Sé que Marja se le ve demasiado oscuro, demasiado grande. Como siempre, andamos con problemas técnicos. Es una mezcla de incompetencia, coronavirus y problemas técnicos. ¿Vale? Será cabrón. Y la sustancia X. Y la sustancia X. También os informo de que mi mujer me va a estar tirando una servilleta cada vez que grite. Porque por lo visto, como no me oigo a mí mismo con los auriculares, grito. Y ha decidido que esta noche se va a quedar ahí en el sofá tirándome una servilleta cada vez que lo haga. Será una cosa que va a pasar durante el stream. Más mañana, es jueves. Eso significa que tenemos la guardiana de Horncliffe a las nueve y media, como siempre. Además, hay movida. Hay un objeto maldito por ahí que alguien ha activado. ¡Oh, me cachis! Recordad que desde hace unos días tenemos el canal de Discord nuevo. Tenéis el enlace en Twitch por ahí abajo. Por ahí. No sé. Ahí abajo. Debajo de esto. Hay unos cartelitos. Y uno pone Discord. Y entráis. Voy a ir poniendo música mientras Sergio papara toda esta movida. Y recordad que la mejor forma de apoyarnos es a hacer los suscriptores del canal. Voy a agradecerle a... ¡Oh! A Silvia que acaba de hacerlo. A Narizator que lo hizo hace cuatro horas. Soniquete ayer. Draco. En fin. Os queremos un montón. Y vuestro apoyo es lo que hace que podamos comprar cosas nuevas. Ya le hemos comprado auriculares a Cristina. Le vamos a comprar una cámara nueva a Rubén que está ahí con la mierda esa. En fin. Y por lo visto comprarle una vida a Toñi. Por lo demás. Creo que eso es todo. Estoy gritando otra vez. Sergio. Haz lo tuyo mientras yo pongo música. Está guay. Porque lo mío era empezar haciendo te preguntas. O sea que... ¡Ah! ¡Mierda! ¿Quieres que empiece por otro? ¿Cuánto tiempo vas a tardar? Mientras lo que voy a hacer es una explicación muy sumera. Más o menos lo mismo que os he contado a vosotros. Porque a vosotros os he contado tres mierdas y media. O sea... A vosotros os he dicho... Vamos a jugar a Fate acelerado. La... Bueno... Perdón, 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 perdón. Fate rapidillo. Fate rapidillo. El tema de derechos es Fate rapidillo. Vamos a jugar al sistema Fate rapidillo. Que es un sistema muy sencillo de jugar. En el cual las tiradas de dados son bastante opcionales. Es más... Crear una historia entre todos. Y con eso ya veréis a medida que juguemos cómo va a funcionar eso de crear una historia entre todos. Y concretamente a los cinco jugadores... Perdón, a los cuatro jugadores. Que veo cinco pantallas y me descuento. Les he pedido que hagan una ficha muy somera. Porque vamos a ir descubriendo a sus personajes poco a poco. Y luego a ver hasta qué punto llegamos de la historia en el cual podamos decir algo más de lo que ya he dicho. O sea que realmente sabéis tanto ahora mismo como saben los jugadores. Solo que ellos además saben su nombre. Que no, que salen en la pantalla. O sea que todo el mundo lo sabe. Sabéis lo mismo que los jugadores. También sabemos más o menos lo mismo que tú. Que te has preparado como de costumbre te preparas. Perdona, tengo aquí una hoja con al menos siete palabras. Y yo tengo la música. Y yo tengo la música. Oh, mierda, Inés. Están tirando cosas. Espera. Está guay porque además no te he dicho la ambientación. Así que puedes poner una música que no encaje en absoluto. No, tengo... Yo pongo el electro chill que sirve para todo. Y ya está. Lo malo es que vosotros no lo vais a escuchar. Lo va a escuchar la gente y la gente me va a decir si está demasiado alto o lo que sea. ¿Vale? Que te tiran una servilleta la gente si ve que está muy alto. Si veis que está muy alto me tiráis una servilleta. Eso es. Y vale, estoy listo. Estamos listos. ¿Estás listo? Yo no, yo no he preparado nada. Me ha llegado un correo. Éxito crítico rol está en directo. ¿Qué dices? Ya, yo casi salgo, tíos. Mon, tu personaje, llamado Mac, se despierta con el sonido de un despertador. Vamos a ir directo. O sea, saco, ¿eh? No, no, aquí no hay tiempo para... No estoy preparado. Aquí directamente. No estás preparado. Yo tampoco. He empezado la frase y no sabía por dónde iba a acabar. El sonido de un despertador, típica alarma de empezar película. Suena en tu casa. Son las 8 de la mañana del 2 de abril de 1994. Y ese 1994 es tu puta culpa. Espera que me ponga en el 94, venga. No en tu 94, porque entonces... Sí, el de un señor, vale. El de un señor de mi edad ahora, pero en el 94. Vale. Te despiertas. Hoy es el día. Lo tienes apuntado en el calendario. Hoy es el día. Exactamente, cuéntanos un poco a qué se dedica tu personaje. En 1994. Mac, en 1994, era... ¿Mac es un nombre real? ¿Es el nombre que usa como...? Mac es la abrilatura de su nombre, que es Mac en sí. No, se llama... Se llama... Se llama... Se llama Aaron McIntosh. Y... Aaron McIntosh. Sí, y sus amigos le llaman Mac. Se hace llamar Mac entre sus colegas, porque a Aaron no le gusta. Y es... Es hacker. En 1994, supongo que ser hacker, era sobre todo gafas de sol y... Con el guante este que sacó Nintendo. Y sí, es hacker. Se hace llamar Strikeout en los principios de internet. Lo era... Se hace llamar Strikeout en el... ¿Cómo se llama? En Net... Ay, joder. Hackerman. Te ha costado muy poco pensar el nombre de hacker. Es el que usabas tú. No, coño. No, es que... Es que lo puse... Te lo puse ayer en el Discord. Y estuve rato pensándolo. Aún me están pegando otra vez. Vale, y exactamente, ¿a qué se dedica? Es un hacker después que intenta joderle el establishment, que va por empresas corporativas, que va... No, no, él va... Ahora mismo, en este momento, va a joder el status quo. O sea, es de los dañinos. De los que... No es de los que van en plan... He encontrado una vulnerabilidad en tu sistema. Toma, arréglala. Es de los que compite a ver cuál es... Quién es el que llega más lejos y el que consigue entrar en tal sitio o tal otro y... Vale. Un poco por vacilar de yo he hecho esto. Vale, perfecto. O sea, que es un poco el... Es el por vacilar, es el arte, ¿no? Es un hacker artista, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que sabemos. Eso es. Muy bien, ¿vale? Pues como te iba diciendo, hoy es el día. Hoy tienes un día perfecto porque lo tienes marcado. Ahí es la noticia que está en todos los lados. Hay una especie de meteorito que va a pasar cerquita de casa. Nada grave. Cerca de la Tierra, pero lo suficiente como para alterar el sistema de satélites. De satélites del 94, que todo el mundo sabe cómo estaban los satélites del 94. Era otro mundo aquello. Era otro mundo. Era un locurote de satélites. Cada satélite era un mainframe con plagas solares. Y un disquete 3 y cuarto. Bien, entonces, hoy es el día. Porque sabes que en ese momento de bajo de los satélites, es el momento para hacer el ataque. El ataque que llevas años planeando. Porque los satélites van a hacer que baje la guardia, van a eliminar todo tipo de pruebas. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué objetivo tienes en mente? ¿Tienes alguna gran compañía? ¿Algún gobierno? Es 1994. Sí, en el país... ¿Qué os apetece? Esto le voy a hacer una pregunta a todos. Creo... Samuel ya ha escogido una fecha. ¿Qué queréis? ¿Una película americana o queréis algo más pastizo? Yo estaba pensando... Yo estaba en América ya. Sí, ¿no? Estamos todos en América, fuck yeah. Sí. Venga. Sí, sí. Vale, pues hombre, Aaron McIntosh de Badajoz. Tampoco te voy a decir que sea. Ya, la verdad. Tenía reservado... Ha dicho Silvia por ahí, Macario. Lo tenía reservado por si acaso decidíamos España. Muy... Muy buena entrada. Esa estaría muy guay. Se me ocurre que podría estar intentando entrar en los sistemas de la que probablemente en los años siguientes va a ser la empresa tecnología que los va a petar, que es BlackBerry. BlackBerry. Todo el mundo sabe que ese es el futuro de las comunicaciones portátiles y estamos... ¿Te han tirado una servieta porque estás hablando muy alto o porque alguien defiende a BlackBerry? No, no, no. ¿Por qué? Porque estoy hablando muy alto. Ya lo sé, Rubén. Ya lo sé. No tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo, ¿vale? Probablemente que en el 94 ni siquiera existían. Probablemente se empezaron a hundir en el 2004. Yo qué sé. En este 94, BlackBerry es una gran compañía. Es una grandísima compañía que empezó en un garaje, como empiezan todas las compañías, pero este era un parking de tres plantas. Entonces ya empezó a lo grande y fue creciendo. Es una macroempresa que dirige todo el cotarro tecnológico y obviamente es como el enemigo de si eres un hacker, tengo que ir a por esa empresa. ¿Quieres hundir a esa empresa? Sí, 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 quiero hundirlas porque son unos acapardores. Quieren empezar a seguir sacando software propietario y cerrar el mercado y así no se va a ningún lado. El progreso no es progreso. Vale, pues hoy es el día correcto. Hoy es el día en el cual, con todo el asunto de los satélites caídos, están en su momento más bajo. Tienen que reforzar un poco la seguridad en su propia base, en un centro de servidores que tienen en esta ciudad en la que estáis. ¿Que todos conoce cuál? América. Conética. Conética. América City. América City está bien. América City está bien, sí. América City. Nueva. América City. Nueva ciudad. Nueva Conetic. Tienen ahí el centro de servidores. Es un gran edificio negro, como Black y un poco morado, como Berry. Y es como... También me están diciendo que son camienses, así que da igual. Hemos dicho Nueva América, no hemos dicho Nueva Estados Unidos. Hemos dicho Sky. Exactamente. De algún modo, somehow. New Jam City. New Jam City. Muy bien, entonces, un plan perfecto y que llevas tiempo maquinando sería infiltrarte en ese edificio. De algún modo que veas tu conveniente y llegar hasta el sitio donde tienen los servidores para hacer un ataque directo. Meter ahí el disquete de 3 y cuarto que tienes guardado debajo de tu almohada. Siempre duermes con un disquete de 3 y cuarto debajo de tu almohada que sabes que es capaz de tirar el sistema abajo. Lo bueno de los disquetes de 3 y cuarto es que son la forma de memoria más pequeña que existe y que va a existir jamás. Y los puedes llevar a cualquier sitio. Los puedes colar en casi cualquier... Y tienes además un mega con 40 y algo. Claro, es que son 1,44 megabytes. No he llenado uno en mi vida con mi código. O sea, es imposible. Te estoy imaginando cargando... Y hackeando el sistema, metiendo introduzca disco de uno de tres. Y cambiando la disco. Me estoy empezando a sentir mayor con las referencias porque veo que hay una zona del streaming que se ríe menos que la otra. Porque es en plan, esto me pilla a mí un poco más. Yo no había nacido. A ver, yo tampoco había nacido. Sí, sí, me dejé en cuenta a medida que veía que las risas se caían paulao. Muy bien, Mac. Era el riso de un viejunos. Gracias. Tírame una servilleta. Básicamente. Gracias. Para darme la vida. Os quiero mucho. Os quiero mucho. Menos mal. Aaron Macintosh, ¿cuál es tu plan? A ver, si quieres puedes hacerme preguntas de... Vale, vamos a empezar porque obviamente he falsificado una acreditación de seguridad. Obviamente. Obviamente. Gracias a mi colega... Gracias a mi colega... Buster. Buster. ¿Tu colega Buster? ¿Tu colega Buster? ¿Es otro hacker que me entiendo o es un poco más... No, no, trabaja en seguridad del edificio. ¿Es un labrador? Es un Golden Retriever. Es un Golden Retriever que es colega mío. Que trabaja en seguridad del edificio y... Y no me ha robado una, pero me ha hecho una fotocopia como para ver cómo está montada y tal. El código de barras es un código de barras muy sencillo. No tenía ningún tipo de protección. No era ni un QR code. Era Ebang. Entonces ha sido como... Ebang no es eso. Total. Que me he hecho una. He le puesto mi cara. Me la he puesto en un plastiquito. Me la he colgado aquí. Y me he puesto una camisa blanca. Una. Está bien porque nosotros la hemos venido antes que tú. Un pañuelo naranja. Un pañuelo naranja. Una corbata a rayas. Y un pantalón de pana. Y allí voy con mi maratín. Tiquitiquitiqui. Y mis gafas. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues llegas. Te acercas con tu método de transporte habitual. Que me imagino que será el autobús de línea. Y llegas a la puerta del edificio enorme de Blackest Berry. Que es un edificio de 53 plantas. En el cual sabes que el servidor se encuentra en la planta 7. Pero abajo. El servidor. Claro, porque ¿quién querría más que un servidor para hacer ningún tipo de servicio tecnológico? Las empresas tienen un servidor, lógicamente. ¿Para qué necesitan más? Un uno. O sea, en Blackberry tienen un servidor. Un servidor. Es muy gordo. Claro. Ocupa casi una habitación. Vale. Pero tienen también un sistema de archivos con un montón de disquetes de 3 y cuarto. Así que ahí está el grueso de su esfuerzo. Vale. Pues voy a entrar a como si perteneciese allí. Como si... Vale. La seguridad es fuerte. La seguridad es fuerte y esto ya lo sabías. Estás más o menos preparado. Por lo menos te habías hecho la idea. Ves gente con el uniforme de Blackberry. Que es un traje de color morado, color vino. Y con... Con botones. Con botones. Y pues del tamaño de una Blackberry, pero de las viejas. O sea, bastante grandes, fuertes. La seguridad aquí es bastante durilla. Es una cosa que no te sorprende. Pero bueno. Entras con decisión, me imagino, hasta la recepción. Claro, este es el momento en el que entran... Hubiera esperado el momento en que entra todo el personal por la mañana. Para ir en la marea. Bien, perfecto. Me imagino que haces... Pasas aprovechando delante de los miembros de seguridad. Pasas tu código y tal, ¿no? Vale. Nada más que pasas el código, primero damos un error. No sabes por qué. ¿Ves que algunas cejas se arquean ante el error? No es común. No parece que a nadie más le esté dando error. Lo voy a intentar otra vez. Vale. Pasa. Ahora sí, ahora ha funcionado. El meteorito, ya sabes. Sí, no. Pero aún así, uno de los miembros de seguridad se acerca y me permite ver. Vale. La mira, la examina. Vale. Vamos a hacer la primera tirada del momento, que es... A ver cómo de bien has hecho la... A ver cómo de bien has preparado esto, ¿no? Vale. Espérate. ¿Cuánto tiene tu personaje incauto? Mi personaje incauto... Tiene uno. Vale. Pero sabes cómo... Vale, tú sí que sabes cómo funcionan las tiradas. A ver. Para los que no conozcan Faith, el máximo es tres. Dos, uno y cero. Cero sería lo peor, pero tampoco es tan grave. Pero también sirve como ejemplo para hacer una tirada de dados. ¿Quieres probar los dados en Roll20 o quieres tirar mis dados que me has robado? Yo no te he robado nada. Yo he tomado prestado. Pero espérate que vamos a probar los de Roll20, sí. Vale. Pero para eso tengo que hacer varias cosas. Voy a mover a la gente al mapa para empezar. Nuestro mapa... Esta es mi ficha. No hay ningún mapa, ¿eh? Vamos a sacarla. Vamos a sacar mi ficha de aquí. Y vamos a tirar el dado. Vamos a poner que los dados en 3D se vean. Eso te iba a decir. Eso es lo que necesitamos. Tiki, tiki. Y vamos a ver si esto todo ha funcionado. En cuanto encuentre mi ficha que se ha tirado. No, ahora mismo... Ah, bueno, claro, sí. Podéis hacer una tirada tirando la propia ficha. ¿Tiro cauto, entonces? Sí, haz una tirada de cauto. Y vamos a ver... ¿Cuánto te has currado esa ficha falsa? Esto era muy bien. No ha salido el dado 3D, pero he sacado un 4... Joder, muy bien. Tienes 1 cauto y has sacado 3 positivos y un 0. Eso es un 4. Un 4 es... Has dejado una ficha aniquilada. Está perfecta. Incluso cuando has cortado la foto, la has sabido pegar encima con el Corel 2.0. Y lo ha quedado aniquilado. Ves como efectivamente la ceja se desarquea y te dice adelante, pase. Con el tono de voz que los seguratas te dicen adelante, pases. Pues adelanto y paso. Vale. Pues entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Sabes exactamente dónde tienes que ir? Si no me equivoco, sabes que está en la planta menos 7. Vale, vamos a ir al ascensor, obviamente. Con un 4, además, te dejo que efectivamente con eso te permita acceder, que hayas escogido bien y hayas hecho bien tu tarjetita para llegar a la planta menos 7. ¿Dónde está el ordenador gordaco? El ordenador. El ordenador. Es que solo hay uno. Es en 1994. ¿Tú sabes los caros que eran los ordenadores de aquella? Muy bien. Llegas, te metes en el ascensor, uno de los pocos ascensores que va hacia abajo, ya que todo el mundo va hacia el piso de arriba, que es donde está lo gordo. Y... Vale, sí. Llegas, se abren las puertas y ante ti se aparece una especie de mostrenco de seguridad que te observa en plan, ¿vienes aquí a nuestro único ordenador? Aquí vienes. De hecho, te mira y te dice, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días, soy Skippy, de Soporte Técnico. Sabes que hay un meteorito hoy que pasa y que va a pasar muy cerca y va a desviar los satélites de la movida esta de los ordenadores. Entonces tengo que poner un software, el firewall en el servidor, en el único servidor que tenemos. Y... Porque además hoy vamos a tener muchos accesos con el tema de que Nelson Mandela acaba de ser proclamado primer presidente negro de Sudáfrica porque estamos en 1994. Pensé que iba a ser el de Estados Unidos y le iba a apuntar. No. Eh... Eh... Vale, muy bien. Intentas convencerlo. Ahora mismo sí que te obligo a que le intentes soltar una mentira o que le digas algo que te permita acceder, no sé, o que lo noquees de alguna manera o que intentes superar una dificultad porque estoy intentando además que paséis por todas las cuatro cosas que hay que hacer para jugar a Fate para que así de paso la gente aprenda. Cojines que hables más alto, creo. Claro, si no te vuelvas a la servilleta, necesitas cojines. Eh... Te invoco en... Te mira, te mira, efectivamente. Ve tu certificación, pero tanto como para dejar de acceder en un día tan crítico en el cual la seguridad está un poquito más por las nubes porque encima arriba hay una fiesta y en la planta 23 hay una fiesta muy... muy entretenida y hay miembros del alta sub 7 y entonces están como la seguridad por las nubes. Mira, hermano, ¿cómo te llamas? BlackBerry está bloqueado. Me llamo... Brutobro. Perdón. No es por... Brubro. 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 ¿Sensación mi nombre? No, no, no. ¿Conoces al señor Berry? ¿A la señora Berry? ¿A la señora Berry querías decir? Sí, la señora Berry, correcto. Ah, vale, vale, pensaba que se había equivocado. No le gusta cuando los procesos críticos se interrumpen por tecnicismos y hay que instalar el firewall en el puntero del array del servidor y otras cosas técnicas. ¿Como qué? Dime dos más. Dos más. Dos más de 1994. Claro. Pues es dificultad, ya te voy a dar un más uno porque te están lloviendo. Tengo que actualizar la versión del compilador de Cobol al estándar de 81 y por supuesto el disco duro que se nos ha quedado un poco pequeño, el disco duro, tenemos que sustituirlo por uno de 40 megas ahora. Vale, ahora es cuando te dejo escoger a ti. Vale, le estás intentando mentir, le estás intentando engañar, le estás intentando manipular a alguien, lo que tienes que hacer ahora mismo es superar una tirada, pero ¿cómo intentas engañarle? ¿Intentas hablarle muy rápido para comerle la cabeza, decirle cosas muy retorcidas? No, mi intención es realmente estarle diciendo cosas que son verdad para perderle, como en plan abrumarle con información para que se sienta intimidado. O sea, que por decirlo de alguna manera lo engañas de manera ingeniosa, como decir una palabra así al azar. Sí, así al azar. Entonces lo engañas con estilo ingenioso. Vale, entonces tiro ingenio. ¿Por qué? Una pregunta, por tener claro la movida. ¿Cuándo tienes que esperar? El más uno, más dos, más tres, ¿qué es? O sea, tú tiras siempre cuatro dados, no recuerdo. Tiras cuatro dados, los más se suman uno, los menos restan uno, los ceros no tal. Lo que te salga de ahí, que te puede salir de cuatro a menos cuatro, se suma a tu estilo. Vale, perfecto. Y además luego hay aspectos y cosas así que puedes explotar. Vale, pues voy a tirar de ingenio. Si encuentro donde va mi ficha, está por aquí. Vale, yo de paso lo que voy a hacer es... ¿Qué ha salido? ¡Mola! ¡Seis! O sea, le explota la cabeza. No le explota literal la cabeza, pero efectivamente lo voy a coger, sacarse un bote de aspirinas antes de que acabe la segunda frase, meterse dos o tres de ellas, apurarlas con un lingotazo a las nueve y media de la mañana y sentarse en la silla mientras te hace un gesto de, tira, tira y no me rayes. Gracias. Y con el gesto este, se abre la puerta. Abre la puerta como se abre una puerta del ciencia ficción de los 93 cuatros. Y delante tuyo tienes un espectáculo, es precioso, es lo más bonito que has visto uno. Al menos 500 megas de RAM. Que para el 94 de RAM... Es un tema... 500 megas de... ¡No, 512! ¡No, 512! ¡No, no, no! Es 512 megas de RAM, una máquina que no deja de ser un ordenador incluso más potente de lo que has visto en tu vida. Tiene hasta un joystick... Sí, 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 guau. Esto es más potente incluso que la máquina con la que mi amigo Jeff Besos acaba de crear su compañía Amazon. El día 5 de julio, para ser exactos. Vale, una pregunta. ¿Cuál es exactamente tu plan para derribar esta empresa? ¿Quieres armar archivos ocultos? ¿Quieres arreglar el sistema? Como soy un hacker y soy super progre y flipao, tengo la seguridad de que toda la contabilidad real es ilegal. Sí. Entonces, ¿es diseñado un virus que busca la documentación real ilegal y descargarla al disquete en el que tengo 1,44 megas? Tiene que dar para 5 años, por lo menos, de formación. Vale, pues... Bien, muy bien. Metes el disquete, te metes en el sistema, realízame... Bueno, no hace falta que realices nada. El disquete empieza a cargar, empieza a aparecer un GIF animado que has programado tú, porque a los hackers les encanta meter GIFs animados en el 94. Es tu cara haciendo así y el virus empieza a propagarse. Después de 10 minutos esperando, la barra de progreso va por 1%. Así que estamos... ¡Maldita tecnología de 1994! ¡Maldita tecnología del año en el que estoy! Jim, Rubén, ¿estás preparado? Eh... vale. Vale, eh... yo tampoco estoy preparado, si te sirve de algo. Jim, tu personaje... Eh... Se llama Jim. O sea, Ben, tu personaje se llama Jim. Jim, Ben, dos besos. Jim, por el momento, aunque bueno, luego te puedo preguntar exactamente cuál es su nombre completo. Jim, viene de Jimmy, viene de Jaime, viene de Jim Jiminy 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 Jim Jim... No. Viene de Jimmy, que es un nombre de familia, que su padre se llama Jim, su bro se llama Jim, y en su casa le llaman Jimmy, pero a él no le gusta, así que fuera dice que... Vale, su padre... a ver, tú eras... Dice Draco que... Jim Ozy. Estaba esto de decirlo. Estás a tiempo de cambiarlo, si quieres. Vale, venga, sí. Jim viene de Jim Ozy. Jim Ozy, viene de Jim Ozy. Jim Ozy, me encanta Jim Ozy. Muy bien, Jim Ozy. En Jim Ozy, eh... Ahora mismo, Jim Ozy, estás conduciendo tu deportivo Porsche Carrera Aventao. Se llama así, es italiano. Aventao. Estás Aventao. Eh, Aventador, creo que es la... Creo que es uno que se parecía más parecido, ¿no? Sí, sí, es un Lamborghini, pero... Vale. Sí, por eso, quería mezclar Lamborghini y Porsche, pero... Ah, vale, perdón, perdón, perdón. No me meto más, no me meto más. Porcini. Porcini. Es un porcini aventao. Es un porcini. Conduces tú, porcini, material de... Es un porcini última generación, tuneado, en buen sentido, o sea, con todo tipo de armas secretas, típicas del agente secreto que eres, de la... Te ha sido proporcionado por la agencia gubernamental para la que trabajas, del país en el que trabajas, que es... Es... Canadá. Cana, hostia. Agente secreto de Canadá, muy bien. Oh, Canadá. O sea, eres el de los agentes... ¿Cómo sería? Eh... Los agentes secretos montados de Canadá. Montados, sí. Vale. Agentes secretos montados de Canadá. El espía montado. Montados en porcini. De Ontario. Así trabajas para Asmo, que queda muy gracioso. Muy bien. Como tú me habías dicho, una especie de mosquetero o algo así, lo más parecido que se me ocurre en esta ambientación es una especie de agente secreto. Mira tú qué salto lógico he dado. Pero bueno, por lo que sabemos de Gimuthi, Gimuthi es un tipo, una especie, es que no lo he escogido tontamente. Me habías dicho que se suele meter en duelos, que estoy mezclándolo en el código estricto, porque me lo habías dicho en un principio y al final no lo escogiste o al final lo cogiste? O sea, en plan que eras bueno, eras demasiado bueno. Sí. Sí, ¿no? Lo habías puesto como aspecto... Legal, legal... Tontibuenos, muy calmada. Sí, sí, realmente sí. Muy bien, pues tienes a tu agente secreto, tontibuenos, que bueno, suele ser un poco, por lo que me habías dicho, no sé exactamente cuál era la palabra. Excéntrico, has metido, mira, eso no lo había visto. Bueno, sí, el agente secreto. Eres un agente secreto. Tienes, trabajas por honor, pero también trabajas por el honor de tu país. Y también trabajas porque tu padre, Jim Osei Senior, era también agente secreto del ASMO. Claro. Y... Frases que puedo decir en voz alta. Y tienes tu misión, si decides aceptarla. Y si no también, porque es tu misión. Consiste en infiltrarte en el gran edificio del Blackest Berry, en pleno centro de America City. Infiltrarte para averiguar, y en caso de que no sean buenos, destruir los planes de la malvada Dama Berry, que es la dueña de Black Berry, de Industrias Berry. Dama Berry, voy a apuntarlo por algún lado. Y mi hoja empieza a tener nombres y cosas raras apuntadas por todos lados sin ningún tipo de organización. Así que tardaré muy poco en hacer referencia. No, de hecho, con esto va aquí. Que podría salir mal. Tu misión, efectivamente, es infiltrarte en ese edificio gigante y averiguar todo lo que puedas, aprovechando que se está celebrando una fiesta para ver el meteorito pasar. ¿Cuál es tu...? Aparte de que también tienes un arma fiel, de tus proyezas, habilidades y tal, me imagino que en este caso escogerás una pistola o prefieres algo más cuerpo a cuerpo. O incluso, te lo vendo como algo James Boniano, puedes escoger algún reloj láser o alguna chorrada, así que te apetece. Pero esa será tu arma fiel. Abres la guantera para comprobar que sigue ahí, a no ser que escoges un bazooka, que entonces tendrías que mirar mal en cero. Vamos a tirar por reloj, sí que venga. Un reloj. Vale, vamos a poner solo reloj, además, ¿no? No hace falta ni... ¿Puede dar la hora? Es una de sus habilidades. ¿Puedes dar la hora y otro montón de malditas? Da la hora mal. ¿Da la hora mal? Sí, es el único fan que tiene. ¿Esperamos que dispare o algo? ¿O te guardas lo que hace? Sí, en el... Apuntas con la manecilla, por eso da la hora mal. Y dispara la manecilla. Dime que dispara la manecilla. Sí que es disparar a alguien que está allí. Eh, Samuel, también puedes girar el brazo un poco. ¿Sabes cómo va lo de apuntar a la cara, no? Muy bien, Jim, vas con tu fiel reloj Bolex. Sí, y con mi cartera de manecillas porque tengo que reponer la cara. No, o sea, tienes las propias placas metálicas, cada uno tiene una manecilla. Puedes recargar al momento, no te preocupes por eso. Puedes disparar más de una aguja. Tienes el minutero que es... Dicen en el chat que es el año 94, que si tiene calculadora. Por la parte de detrás. Me das la aguja de calculadora. Muy bien, pues eso, tu misión es infiltrarte en ese hotel y descubrir y destruir los planes de la malvada Berry. ¿Cuál es tu aproximación? Bueno, a ver, ¿cuál es tu aproximación? Hay una fiesta, hay un evento y siendo como una especie de... ¿Qué ropa llevas, por cierto? Siendo una especie de James Bond o... Es... Porque también pones que es excéntrico. Entonces me imagino que mínimo una pajarita de color o algo así, ¿no? Sí, un smoking azul brillante. Con... Pero con la camisa desabruchada. Genial. Hostia, está guay porque se ha quedado a medias entre James Bond y Austin Powers. Me gusta, me gusta. Vale, muy bien, pues aparcas tu porche por chino. Aparcas tu por chino delante del edificio. Ya son más o menos las 5 de la tarde, que es la hora a la que los americanos ya empiezan a beber. Así que... Adelante. ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu plan? Mi plan es, ya que soy un agente secreto y... Tengo equipamiento de agente secreto. Por supuesto. Pues voy a irme a la parte de atrás del edificio y voy a escalar el edificio con... Ventosas que tengo en manos y pies. Perfecto. Además tienes el coche, tienes en el coche, tienes el material que necesites. Luego, una vez infiltrado en la fiesta o en el edificio, va a ser más difícil que te saques material de la manga, muy grande. Pero aquí, usa lo que necesites. Sí, sí. ¿Te apetece subir con ventosas por el edificio de Blackest Berry? Vale, pues efectivamente, sacas unos guantes ventosas, unos zapatos de fiesta ventosa y empiezas a atrepar cualgeco por la pared, aprovechando que la gente está centrándose en la parte de adelante. Bien, a la altura del piso 7, por repetir piso, solo que por la parte de arriba, llegas y se enciende la luz de dentro. ¿Cómo salimos de esta? Se cierra la luz de la ventana por dentro. Por el momento nadie te ha visto, pero... Lo que haría sería... No hables incondicional, di lo que haces porque seguramente lo consigas. Lo que voy a hacer va a ser soltar un momento las manos ventosas y pies ventosas y bajar al piso anterior y pegarme otra vez a la pared. Está guay, está guay porque, mira, esa te la compro y a partir de ahora, a ver, yo os estoy guiando un poco, pero intentad, no os lo he explicado, o sea, que no os preocupéis, siempre lo haré yo si no se os ocurre, decir, pues vale, ya que... O sea, ahora mismo lo que estás haciendo es una Croacia... Una Croacia. Una Croacia. Que, bueno, bastante llamativa, así que, por ejemplo, te dejaría hacerlo de manera llamativa porque es muy momento... Misión imposible, ese gesto y tal, o sea, que si quieres puedes hacer una tirada de llamativo, aunque realmente... Sí, esto sería más para llamar la atención, sería más un rápido o un furtivo. No sé, intenta vendérmelo, a ver, ¿qué me intentas vender? ¿Con qué estilo vas a hacer esa Croacia? Te he puesto el foco en la cara. No, para ti. Lo que haría sería... Si no usamos... Te dejo, no te preocupes, que es que te he dejado también sin explicar mucho más el juego. Pero estás haciendo una... Vamos a hacerlo con estilo, ¿no? Ya que es una especie de Austin Powers. Vamos a hacerlo con estilo. Hazme una tirada llamativa. Y vamos a ver cómo de bonito queda. No nos vamos a preocupar si sobre ellos o no. Bueno, un poco sí. Sobre todo es... Yo estoy preocupado. ¿Me puedo preocupar? ¿Me puedo preocupar yo? No, tú no. En mi cabeza además está sonando música de James Bond, de trompetas. Para Claude y Ben, James Bond es un sería muy famoso de la ficción. Vale, perfecto. Un 3. Sí, sí, un 3 sin problema. Es capaz de dar una... O sea, soltarte en el momento que se enciende la luz. Te sueltas. Das una voltereta hacia atrás aprovechando que los pies no los has soltado. Haces el pino puente en la pared. Boca abajo. Sueltas los pies y vuelves a engancharte otra vez. Ha quedado precioso. O sea, de hecho, me jode que ninguna película lo hayan hecho. Y que nadie lo haya visto porque de eso se trataba. Sí, es verdad. Sí. La ventana de arriba se abre y alguien empieza a fumar. Mirando hacia el frente. No mira hacia abajo que es donde te encuentras tú. Espera, repite. Fuma mirando hacia arriba. Está mirando al frente. Ahora mismo la ventana de la habitación en la que se ha encendido, que acabas de bajar un piso. Justo se ha abierto la ventana y ha salido alguien a fumar. No sé por qué en el 94 se podía fumar dentro, pero yo que es igual. Quería tomar el aire. La ceniza cae alrededor tuyo. Y no sé si quieres aprovechar para hacer algo o... Llueve ceniza. Puedo... Sí. Aprovechando que estoy haciendo el pinopuente... Ajá. Puedo aprovechar y hacerle una llave con las piernas. Y que... En plan, sin tirarle, pero que... Como sujetarle abajo para que no... Eso. Perfecto. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Aquí te dejo varias opciones. O haces un gesto rápido para atacarle. O vas a lo bestia a por él. O te acercas con sigilo. Todo el cual de esas tres te parece que es la más apropiada. Hacerlo más rápido. Para que no le pille por sorpresa. Para pillarle lo más por sorpresa. Pues hazme una tirada de rápido. A ver si eres capaz de... Eh... A ver, sí. Me voy a hacer tirando una tirada de rápido. ¿La has tirado ya? Dos. Vale. Perfecto. Dos. En caso de... Dame un segundín. Repase las normas. Un buen momento para repasar las normas, eh. Apenas rompe... Apenas rompe el... No nos has visto parar 15 minutos para hablar de una regla específica de dragones y mazmorras. En plan... Es la ventaja de esto, que ya la he mirado. O sea, es que las reglas son tan cortas que no... Claro. Que ya me ha dado tiempo a mirarla y a estudiarla. Y efectivamente, ha sacado un empate. Pero aún dos, que es la... La habilidad de este muchachuelo para no ser derribado. Lo que haces ahora mismo es... A ver, en caso de empate, cuando estás atacando a una persona. Y esto de paso sirve para enseñar un poco. Creas un impulso. ¿Un impulso qué es? Los aspectos. De paso, los explico al resto de la gente que está viendo, los que no hayan jugado. Un aspecto como el tuyo, por ejemplo, de tontibueno. Es un aspecto de tu personaje que puedes jugar en cualquier momento. Gastando un Benny. Que no le llaman Benny's. Y te consiguen un más dos en cualquier tirada. Un impulso es como un aspecto gratis. Un impulso es... He conseguido algo momentáneo. El impulso en este caso, porque lo has cogido con las piernas, lo has estrangulado. Es que puede ser que lo has pillado por sorpresa, o que lo has dejado medio noqueado, o que lo tienes bajo tu control, o que lo has asustado. Puedes escoger un poco qué ventaja quieres crearte. O sea, no lo has derrotado, pero te has creado una ventaja temporal que podrás usar en el siguiente asunto. ¿Me he explicado más o menos? Sí. Ojo, lo he dicho con una convicción de que está claro que lo que he explicado... Ha sido increíble, Sergio. Estoy muy orgulloso de ti ahora mismo. Magistral. Qué buena tirada, Sergio. Buena tirada, Cris. Entonces eso. Ahora mismo, como has llegado a un empate con este enfrentamiento, lo que haces es crearte una ventaja para el siguiente asunto. ¿Quieres tenerlo a tu control? ¿Quieres asustarlo? ¿Quieres dejarlo colgando de tus propias piernas? Incluso puede ser una ventaja. Un impulso en este caso, perdón. Es un minion, no te va a dar muchos problemas. Pero bueno, lo digo para que apretes y te luzcas. Si lo puedo sacar un poco más de la ventana para que pueda amenazarle en plan... Oye, chico, ¿de verdad quieres hacer esto? Vale. Te mira y te dice... Claramente no. No sé muy bien lo que estamos haciendo, pero claramente no quiero hacerlo. Solo quería fumar. Sí, quiero fumar. No, el cigarrillo se ha caído. El cigarrillo lo ha cogido Jim al caer. Se lo está fumando ahora. Es mentolado, ya lo siento. ¿Quieres intentar amenazarlo? ¿Para directamente ya que te deje en paz? O sea, puedes dejarlo fuera de combate, no da falta ni siquiera no quedarlo. Puedes amenazarlo y decir, vale, vale, me voy, me retiro o no haré nada o que se mee encima. Sí, es la presentación. Vale, pues entonces te explico un poco lo que ocurre a nivel de reglas. Como has creado el impulso de que le quieres asustar aprovechando que lo tienes entre tus piernas en la altura de un piso 7, tienes un más 2 a intentar amenazarlo ahora. Como además estás haciendo el pino puente colgado de la pared, entiendo que es un método llamativo de amenazar a alguien y ponerte un poco. Entonces tienes que hacer una tira de llamativo con un más 2. Si no lo amenazas de esta, apaga y vámonos. Tiro y le sumamos un más 2 sin más, ¿no? Pues es un 7. Bueno, a ver, este tío no jura lealtad a Canadá por poco, pero puedes aprovechar. O sea, ha cantado, oh, Canadá. Y puedes aprovechar para obtener información, para usarlo para lo que necesites. Me imagino que ya entráis dentro, ¿no? ¿O sigues ahí haciendo el pino puente? No, no, vamos a entrar, vamos a entrar. Que estoy cómodo. Vale, vale, pues el tío dice, vale, 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 ya está, ya está. Lo siento, pero mi intención no era hoy agraviar a Spiderman, así que yo, mira, esta es mi tarjeta de seguridad, toma, te la doy. Yo me dimito, me voy y aquí no ha pasado nada y, por favor, no me ahorque con sus redes, señor Spiderman. Y ves como va caminando hacia atrás, poco a poco. Y en la mirada le ves que ni siquiera va a dar voz de alarma ni nada, lo has asustado. Vale. Bien, estás dentro del edificio, tienes una tarjeta de seguridad y ¿cuál es el plan? Supongo que el plan sería la misión que me han propuesto. Sí, la misión era, sí, lo más importante yo creo que ahora mismo sería buscar a Leip para sacarle algo de información o buscar a algún alto mandatario de la empresa para sacarle algo. Vale, pues entonces voy a colocarme el cuello de la camisa. Importante, más uno a todas las escaleras. Y vamos a buscar un ascensor o unas escaleras o algo para subir a la planta de río. Tanto ascensor como escaleras y gracias a la tarjeta de seguridad que le has arrancado de sus temblorosas manos, no tienes ningún tipo de problema para llegar hasta la fiesta. En la fiesta llegas y es la típica fiesta de Jace Bond en la que hay tíos con traje y tías buenas con vestidos. Entonces, no, es 94, ya lo siento, un poco cliché. Ah, que bueno, como es nuestro universo también hay de todo, hay más variedad, ¿no? Vamos a crear algo más diverso y hay tías con traje y tíos con vestidos. O sea que aquí hay para todo. Imaginaos lo que queráis en esta fiesta, ¿no? Pero al estilo Jace Bond sigue sonando trompetas en mi cabeza, ya lo siento. Muy bien, haces un reconocimiento o intentas buscar a alguien o te vas a pedir un martini mezclado no agitado a la barra. Sí, voy a pedirme primero un sirope de arce. Sí. Martini con sirope de arce. Hostia, un sirope de arce, ¿te imaginas? Hombre, un sirope de arce. Sirope de arce con dos cerezas agitado durante siete minutos y lo dejas descansar cinco segundos. Ah, vale, un long ontario. Vale, 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 claro, por supuesto. Es que lo saca ya preparado. Y te lo pone delante. Un long ontario. Y mientras te lo pides, se te acerca a una figura que simplemente reconoces viendo su cuenta la reconoces. Uy, espera, has cambiado un poco. No, que le ignora y quiere impresionar. Vale, sí. Porque uno de tus aspectos es que estás enamorado de una dama que le ignora y que quiere impresionar. Y aquí tenemos a tu dama. Se te acerca. Se te pone al lado de la barra. Reconoce tu extraña bebida y tus problemas con el alcohol, que es que solo lo puedes tomar acompañado de sirope de arce. Y te mira y te mira y te observa y dice, muy bien, Jim Mocci, veo que me has vuelto a encontrar. ¿Qué haces en esta noche? ¿Trabajas o realmente estás de fiesta? Guap, guap, guap. Perdón. ¿Cómo se llama? Se llama... Se llama... Meri Zelda. ¿Meri? Meri... Meri Zelda. Meri Zelda, me encanta. Meri Zelda. María Jaula, vamos, sí. Muy bien. Meri... Meri Zelda. Meri Zelda, que es... Sabes que es una mujer que no sabes muy bien hacia dónde cae su lealtad. Sí, realmente muchas veces te ha ayudado. En otras veces te ha puteado. Y tú no dejas de dejarte llevar y caer por sus trampas. Muy bien. Por lo menos sabes que tienes a alguien dentro de la fiesta. Lo que no sabes es si eso es bueno o eso es malo. Y Meri Zelda, te observa, se pide un bitter cast. ¿Es así de malvada? ¿Se pide un bitter cast? Dios. No te conviene. No te conviene. Te observa, te ha hecho esa pregunta. Vienes de trabajo. Tarde la fiesta. ¿Alguna vez dejamos este trabajo, Meri Zelda? Dos viernes. A partir de las siete. Yo ficho, ¿sabes? Muy bien. Jim Othi. Aprovecha que mientras te rías. Jim Othi. No sé si has venido a trabajar o has venido de fiesta, pero espero que tu trabajo no me agüe mi fiesta. Yo tengo una misión aquí muy clara y no quiero que me las tropees. ¿Vale? Haré todo lo posible por cumplir mi trabajo y no entorpecer ti. Creo que esas dos cosas sabemos perfectamente que son incompatibles. Coge su bitter cast y se va. Y tú te quedas ahí, palpitante, con el corazón palpitando. Enamorado y disfrutando de tu... De tu long contrario. Lulu. Hola, Lulu. Quiero que me cuentes algo de tu personaje, Claude. Porque, déjame abrir la ficha para tenerlo delante, si no me equivoco, tu personaje era... Bueno, aparte de que es una mujer grande, fornida, musculosa, aniñada. Me encanta porque habéis puesto objetivos que no había visto ayer, pero me gusta. ¿Puedes definir aniñada en este contexto de que además tienen los músculos de su brazo como mis dos piernas juntas? Pues, aniñada es porque es básicamente como cualquier niña, cualquier niña de 12 años, en plan con la carita redondita, las dos coletitas y demás. Lo que pasa es que mide dos metros y a lo mejor tiene unos urobrazos que te puede partir en dos. Me encanta, me encanta. Y se llama Lulu, ¿tiene algún nombre más de apellido o algo así más? Lulu viene de Lucrecia Donovan. ¿Y esta tamuda, entiendes? No, el tardemundo fue su padre. Y el de registro dijo... Fue al registro civil y le salió mal. Le salió mal. Fue al registro civil y sale mal. Es Lulu, ¿crécia? Con su hermano Carlos ya estuvo jodida la cosa. Muy bien, Lulu. Por lo que sé de tu personaje, antes trabajó para LadyBerry. Si no me equivoco. Ajá, sí. Fue despedida porque... ¿Por qué la despidieron? ¿Por qué la despidió LadyBerry? ¿Por incompetencia? ¿Por un acceso de sentimientos? Perdón, no te he truco. Por incompetencia, porque dejó escapar a uno de sus mayores enemigos. Porque estaba demasiado distraída con las lucecitas que había entre el techo. O sea, fue realmente por incompetencia. No fue que lo dejase escapar. Sí, sí. O sea, estaba ella demasiado distraída. Vale, entonces desde que dejó escapar a alguien, te despidió. ¿Y a qué te dedicaste en el momento que tu jefa, a la que tanto adorabas y a la que tanta devoción sentías? Porque eres una persona muy evidente y llevas años, llevabas años trabajando para ella. Trabajados, no tienes a nadie que te dé órdenes. ¿Qué es lo que hace Lulu en ese caso con su vida? En general, no hace falta que me digas algo concreto, probablemente. Pues básicamente estar en su casa, un cuchitril de Americti, viendo 200 veces Oficial y Caballero y comiendo helado. Súper triste y desolada. Porque Oficial y Caballero es su favorita. Me encaja. Vale, entonces es que además te imagino, vamos a poner que son las 11 de la mañana y ya vas a llevar a tu tercera tarrina de chocolate con menta y chile. Y a mitad de la película, porque la estás viendo en la tele, porque aquí un VHS sería... La estás viendo, la hechan por la televisión, por cable, estás viendo Oficial y Caballero. En el canal Oficial y Caballero 24 horas, por suerte, entonces te voy a poner un buque. En 1924 vi esas cosas. Sí, crearemos el logo, que el logo es Richard Gere. Es la cara de Richard Gere. Y a ver, bueno, salta, paran y... Un canal no se puede sustentar solo con Oficial y Caballero 24 horas y entre película y película, entre reposición y reposición, aparece una especie de 5 minutos de tele de aire contando las noticias más importantes del momento. Y entre ellas está el evento, la fiesta, bueno, aparte del rollo del meteorito, que a ti te suena a chino, es un meteorito donde es una piedra gorda y a ti te han tirado muchas piedras y nunca te ha pasado nada, así que no hay nada que preocuparse. Pero sí que hablan de la fiesta que hay en el hotel, en el inicio de Black's Berry, y ves a tu jefa. En ese momento se te encoge tu corazón, que bueno, supongo que adquirirá el tamaño de un corazón de una persona normal, porque es enorme, para dar sangre a todo ese cuerpo. Y sientes que, bueno, no sé, ¿qué sientes cuando ve a tu jefa? Después de haber visto tres veces seguidas Oficial y Caballero. Hoy. Hoy. Pues... Siente mucho dolor, porque quiere estar en esa fiesta, y estar con ella, y hacer todo lo posible para protegerla. Pero no puede, y tiene que estar aquí, encerrada. Y tiene un impulso de ir para allá, porque... Algo tiene que... O sea, es una fiesta, está acostumbrada a protegerla en las fiestas, porque siempre hay algún problema. Sí, alguna gente de Canadá, ¿eh? Sí. Y además, como en esas fiestas también ponen muchos canapés ricos y tal, pues echarle menos también. ¿Qué porcentaje dirías? La fiesta de menos canapés y canapés, más o menos. ¿Cómo está la cosa? Eh... Más o menos. Hablemos de esto. O sea, la fiesta por aquí y los canapés por aquí. Más o menos. A ver, deja apuntar a tu ficha canapés. Me parece importante. 60-40. Sí, por ahí. No vamos a decir que es el 60 y que es el 40. Eh... Muy bien, ¿vale? Pues entonces puedes estar debatiéndote durante horas en el sofá, pensando que, bueno, es tu jefa. Es seguro que se las apaña. Nadie le va a hacer daño. A ver, no es que haya otro protector o no es que haya... Bueno, sí que conoces que también tenía más gente trabajando para ella, pero, bueno, seguramente esté en buenas manos. No, 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 no le va a pasar mal. ¿Verdad? No, no, no queremos que le pase nada. No, no hace falta que estés ahí. No, yo creo que seas apañada sola. Imagínate que pasa algo y no estás. Bueno, no. O sea, eso ya lo dejamos un poco... Pero no creo que le pase nada. Tú no te preocupes. Hay gente que trabaja para... Que no está buena como tú. Que no la podría defender tan bien como tú. Y eso es verdad. Pero ya, ella te dijo que no. Te dijo que no. Y sabes que es la mejor decisión. A veces se equivoca, ¿eh? También te digo. A veces se equivoca, entonces... Porque es muy buena para lo suyo, pero no sabe qué es lo mejor para ella. Tú sí que sabes qué es lo mejor que para ella. Si estuvieses ahí con ella, se lo podrías decir. Pero bueno, nada. Tú ponte oficial y caballero. No pasa nada. Así que es... Abrimos otro helado. ¿Every breath you take es anterior al 94 o posterior al 94? Podemos inventarla, que hace falta. Podemos hacerlo, sí. Empieza a sonar en una radio que se enciende. No, en el canal 24 horas de oficial y caballero. Y además, como tu tele es vieja, se ha quedado congelada en la imagen de tu jefa. Es de 1983. Adoro tener 20 personas en el chat. Me encanta. La mente con mena nos ha informado de que se queda sanando every breath you take. Every life you take en esta versión. Porque no dejas de trabajar para un evil lord que mata a gente. Every life you take with your bare hands. Seguramente está bien. No hace falta que estés en la fiesta. No es necesario. Seguramente no. No sé yo. No sé yo. Porque está Bob por ahí. Y es que Bob no... No me gusta ni un pelo. Era el segundo que había. Y siempre hubo mucha competencia. Y no me gusta nada que esté por ahí. Se alegró mucho cuando te echaron. Sí, se alegró mucho. Bueno, fue él el que dijo que fue culpa tuya. Que se te había escapado o tal. El puto chibato. Sí, sí. ¿Vos de chibato? Sí, no, no. Me da a mí que no. Me da a mí que no. Me voy a ir para allá. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Además, tienes todavía recuerdos. Tienes una caja de recuerdos de tu jefa. Algunos pulgares que había cortado a sus enemigos. Y todavía algún paso de seguridad que seguramente funcione. Así que... Seguramente. Pues entonces cogeré eso. Sí, ¿no? Yo creo que vamos para allá. Cogeré lo que tenga por ahí. A lo mejor tengo por ahí una tarjeta para identificación. Creo que tengo la vida, la guardo por ahí. Pues lo voy para allá. Vale, aparte de eso, eras la secundaria, la matona a sueldo de un villano de Bond, por decirlo ya directamente. No sé, ¿tienes alguna mandíbula de metal o un acné de diamante o alguna cosa típica de...? ¿Has dicho un acné de diamante? Eso ocurre en una de las películas. ¿En serio? Le explota una caja de diamantes y le incrustan y no los puede sacar. Bueno... Hostia... Pues... Lo que tiene es la típica cicatriz que se pasa por el ojo y tiene dos dientes de... ¿De oro? Sí. Vale. Perfecto. No, toda la dentadura de oro. Vamos. Oh, yeah. Vale. Boca rubia. Vamos a poner boca rubia. Infrapenny infrapound. Vale, entonces vas, entras a... Rostro de niñado. ¿El qué? Rostro de niñado. Rostro de niñado. Rostro de niñado. Hostia, los americanos de mil oídos. A ver, si no le ven la cicatriz o los... Con las... ...550 euros que tienen... Está guay las dos coletitas, los dientes de oro y la cicatriz en el ojo. Está bien eso. Bueno, que ganaste. Ya tenía pensado dibujarlo, pero es que... Muy bien. Lulu, vas toda piscireta con tu poderosa mandíbula de oro hacia el edificio. Llegas más o menos... Te ha costado no llegar, porque no vivías tan lejos. Y bueno, al fin y al cabo trabajabas ahí. Si no, te ha costado tomar la decisión dos películas más de Oficial y Caballero. Entonces ya son más o menos las 4 o 5 de la tarde cuando llegas al edificio. Tampoco es que te caracterice tu personaje por ser la más rápida decidida. Cuando llegas al edificio, ¿qué siente tu personaje? Lo ha perfeccionado. Mira esa mole donde trabajaba todos los días. Aquí has... ¿Qué ha pasado? Lo ha perfeccionado, tío. ¿Eso es tu cojín? No, esta es la servilleta. Es la servilleta, pero tiene un lacito y todo ya. Más contundente. Sí, es verdad. Lo han mejorado visual y como arma. ¿Qué siente Lulu cuando ve esos edificios, esos enormes ventanales de telos en alguna ocasión? Nostalgia por todo lo que ha vivido allí. Con nostalgia me vale ya, o sea, no hace falta. Vale, vale. Y si yo con nostalgia, pero como te vi que seguía, digo, no la veo a parar. No, no, no. Imagínate que descubriremos aquí la base del personaje con lo que siente el ver al edificio donde trabajaba, su centro de coworking. Vale, entras y la recepcionista te mira un poco sorprendida, te reconoce. Y te dice, ¿Lulu? ¡Uni! Es que es adorable. Es que como te vas a enfadar con ella. A no ser que la pies y fragante y más triangulando un perrito con sus propias manos. Lulu, ¿qué haces aquí? Se supone que la jefa te había echado. ¿Verdad? Es que yo creo que hubo un error, porque luego me ha dicho algunas de otras veces que no piensa bien las cosas y es muy impulsiva. Así que yo creo que se equivocó. Así que, y como está la fiesta ahora, pues ahora ven los tipos a trabajar. Tienes que, tengo que admitir que efectivamente la jefa es impulsiva. A ver, quiero decir, cuando la fiesta de cumpleaños de Robertson, pues fue una fiesta sorpresa y es verdad que luego lo mató. Pero bueno, sí tiene sus momentos. Sí. Es impulsiva, sí. La palabra que la define es impulsiva. Vamos a encontrar aquí impulsiva. Pero, Lulu, no sé si puedo dejarte pasar. No creo que, si la jefa se entera, pues igual la próxima fiesta de cumpleaños es para mí. Y ya sabes lo que pasa aquí en las fiestas de cumpleaños. Mira el pobre Robertson. Nah, no creo. Sí, seguro que está encantada de verme. De verdad. Incluso a lo mejor te da un sueldo extra o algo por haber hecho todo lo posible para que... Por favor. Vale, vamos a intentar engañarla. ¿Estás intentando engañarla? No, no estás intentando engañarla realmente. ¿Estás diciéndolo la verdad? ¿Estás pidiéndole, por favor, que te dé que pasar? Sí. A ver, aquí pues no lo sé. ¿Con qué estilo podríamos decir que estás intentando engañarla? No estás amenazándola, así que vigoroso no es. No estás intentando colarte. Tampoco le estás mintiendo, así que ingenioso tampoco. Intento como vencerla con... No, no, dime, dime, dime. Que intento darle penita. Pero sí, sí, así que no sé. Espera, es que tengo ahora mismo demasiadas ideas en la cabeza. Es que a la vez eres una mole de músculos y a la vez eres... Es que te comportas de manera más adorable de que lo que tu cuerpo puede transmitir. Sí, se lo suelen decir. Se lo suelen decir. Mira, vamos a hacer una cosa. Así de paso os explico cómo funciona el tema de Aspen. Puntos de destino, espera, déjame, porque ahora sí que voy a hacer una pequeña pausa para mirar con cuántos puntos de destino se empieza. Creo que, si no recuerdo mal, empezabas con tres. A ver, dame un segundo, ¿viene? Porque ahora os puedo contar cómo gastar un punto de destino. Y un ejemplo. Segundo, perdonad, que hasta que lo encuentre, rendirse... No, rendirse aquí no se va a rendir nadie. Aspete puntos de destino. ¿Y con cuánto se empieza? Si hay alguien en el chat que haya jugado... Empieza que nos lo diga, por... Depende de la cantidad de proezas que pilles. Nos dice por ahí Carlos. Vale, tenéis todos una proeza. Una proeza. Empiezas con tres y... Empiezas con tres puntos de destino. Entiendo que tres puntos de destino y una proeza. Y luego puedes cambiar proezas por puntos de destino. Vale, pues empezáis todos con tres puntos de destino. Mira, aquí lo que puedes hacer, por ejemplo, es... Ya que eres obediente, jugar uno de tus aspectos. Ya que eres obediente, siempre has sido un soldado fiel. Realmente te has ganado un poco el respeto de la compañía y sabes que... O sea, bueno, sabes, la persona a la que estás diciendo de toda esta cosa sabe que si lo haces es por el bien de la jefa. Es un soldado fiel. No lo vas a hacer para engañar. Entonces, dices, como soy obediente, gasto un punto de destino. Voy a tener un más dos a intentar convencerla en la siguiente tirada que... La idea es que nosotros invoquemos los aspectos del personaje en ese sentido. Sí, podéis invocar los aspectos de vuestro personaje o los aspectos de otro personaje. En plan, incluso, imagínate que estáis enfrentando tú, personaje Samuel, con el personaje de Klau. Y dice, pues como eres una mole de músculos, tú, Samuel, dices, como eres una mole de músculos, tú le das un punto de destino a ella. Y dice, me voy a aprovechar de que eres una estúpida mole de músculos y voy a tener yo un más dos. O voy a ponerte un menos dos a ti para cuando intentes hacer algo inteligente. En ese momento. Vale, vale, vale. No es un plan para cuando guardarlo en la recámara, sino para ese momento te doy yo un punto de destino de los míos. Si alguien que ha jugado a Zid me corrigen algo, que me lo diga, por favor, que hace mucho que no juego. Pero eso, incluso podéis jugar aspectos del escenario. Como el escenario está en llamas y hay humo, me aprovecho para escabullirme. Es un aspecto, ¿no? O sea, habéis prendido fuego al edificio. Como está en el edificio... Vale, lo que dices, tenemos que extraer nosotros cosas de la ficción para adaptarnos a ellos y que nos beneficien, ¿no? Sí, o que os puteen si queréis. O que nos puteen para obtener el destino, vale. En plan, como el edificio está en llamas y mi personaje esta es de papel, pues entonces me muero, pero me hagan un punto de destino. Bueno, no, que igual no es el mejor. Igual muero, sí. Igual. Entonces lo que estás intentando ahora mismo es... Haz una tirada normal de ningún estilo. Haz una tirada de cuatro dados y súmale un más dos. Por lo que te digo, por ejemplo, de evidente. El resto os lo tenéis que currar vosotros. Pero por el momento... Y os voy a poner los puntos de destino a todos, ¿vale? Vale. Más tarde, pero vale. De cuatro dados de... De fuge, pone. Ah, vale. Sí. Si le ha saltado que hay el lado de la característica, se lo saca. ¿Qué ha salido? Ah, vale. ¿Cero qué hace, Iván? Cero más dos es igual. Cero más dos. Ah, vale, que estás probando. Cero más dos. Vale, cero más dos es que sí. Realmente no hay que sacar tiradas muy altas. No os preocupéis. Un cero no es una mala tirada si ya cuentas con un más dos. Un más dos, de hecho, creo que lo pone por aquí para que os hagáis una idea. De cara a la próxima vez. Para que sepáis más o menos las tiradas. Y lo sepan también de paso los que nos están viendo en sus casas cómodamente. Porque no pueden estar en otro lado. Demasiado pronto. Demasiado pronto. Un cero, wow. Un cero es algo... Es mediocre. Un más uno es normal. Un dos es bueno. O sea, lo que ha sacado es bueno ya. Legendario es un ocho. Terrible es un menos dos. Entonces, para que os hagáis una idea del baremo, ¿no? Vale, entonces sí. Has jugado el aspecto de que eres obediente y eres un soldado fiel. Y la recepcionista lo sabe y dice... Adelante. Recupera. Sé que es lo mejor para la empresa. Que vuelvas a trabajar para ella. Lulu. Corre. Sé libre. Gracias. Y corre. Trom, trom, trom. Vale. Ella no iba a correr, pero le han dicho corre. Sí. Es así. Es así obediente. En el momento en el que subes el ascensor, el ascensor baja a medio palmo y luego empiezas y te lleva al piso 53, que es donde está la fiesta. Y una vez allí en la fiesta, ¿qué haces? Pues lo primero es buscar a mi jefa, a la dama Berri. Ajá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sabes perfectamente dónde está? Pero además, sabes perfectamente dónde suele estar, pero además está intercambiando palabras con los invitados, saludando a un alcalde corrupto por allí, un político corrupto por allá, algún gobernador corrupto por allá. Y luego, los policías corruptos también, el jefe de policía corrupto, el brazo incorrupto de Santa Teresa. O sea, estás hablando un poco a todo el mundo y está. Y a su derecha, bueno, a su derecha, un poquito, un paso por detrás de ella está Bob. Puto Bob, puto Bob, tío. Fucking Bob. ¿Qué te jodas? Ya te odio, Bob, ya te odio, Bob. Despedible. Lulu, te preguntaría cuál es el plan, pero tu personaje no es mucho de planes. No. Lo que haría es, bueno, intentar que no la vea. Ajá. O sea, ir como haciendo patrulla, pero también intentando que no la vea, pero sigue siendo bastante tonta. Así que es posible que no sepa muy bien cómo esconderse. Vale. Pero ya intenta hacer. Esconderte para espiar un poco, ¿no? Sí. Esto es una tirada de furtivo aquí y en Lima. Sí. Has jugado en Lima, ¿no? A Fate. Fate Lima, que es como la versión Fate rapidito. Más ácida. Vale, tu personaje es una mole enorme, vestida con el pijama con el que estaba comiendo helado en casa, en fiesta elegante. Y, sin embargo, es capaz de pasar entre la gente y que la vea porque ha sacado un jodido cuadro. Entonces, ¿eres capaz de ponerte a sus espaldas e incluso escuchar un poco la conversación, si es lo que te apetece, o llevarte a vos por delante, lo que más te apetezca? Nada, me voy a quedar ahí escuchando la conversación y también intentando un poco, pues, haciendo mi trabajo. Que es mirar alrededor a ver si veo a alguna persona que no me guste. Vale. De paso aprovecho para explicaros. Como ha sacado un 4 en esconderte un poco, eso sería crear una ventaja. Es una habilidad que se llama crear una ventaja y ahora mismo tienes un impulso como el que consiguió antes Rubén para aprovecharse, que es que estás escondida. Entonces, más adelante puedes jugar ese impulso sin gastar Benis y decir, como estoy escondida, tengo un más 2 a atacar de manera furtiva, por ejemplo. Vale, entonces yo te apunto ahora mismo que Lucrecia Donovan está escondida. Tengo que hacerme una libretita bien para apuntar los impulsos. Está escondida. Vale, sí, pues sí, pues hoy es la conversación y, bueno, pues nada, es típica conversación de trabajo de tu jefa. Pues sí, creo que el plan saldrá perfecto, ya que el satélite disparará el láser y arrasará a Francia antes de que justo el... Eso ha escalado muy rápido. Es una conversación de trabajo, una conversación de trabajo general. Es que Blackberry, es que Blackberry, es que no es Blackberry, es que es Blackestberry, es que es como... Es una tapadera todo, es una tapadera. Bueno, que sí, efectivamente. Es una tapadera, se dedican a destruir países que realmente venden móviles. El satélite del láser del satélite de ir a Francia, porque ¿qué le importa a Francia? Algo por ahí hay. Y luego el meteorito arrasará todas las pruebas, se arrasará con todos los satélites y nadie sabrá que hemos sido nosotros. ¿Por qué tengo una voz tan grave? Tiene una voz tan fuerte, soy una mujer alta, fuerte. Es una señorona. Lady Berry, Lady Berry es una mujer elegante y habla con voz grave. Porque son los 94, entonces tiene que imponerse un poco a hacer machismo circuncante. No te apajes 94. Ya sabéis, nos hablamos 94 cuando Francia ardió en llamas. Sí. Vale, o sea que la conversación tampoco te parece así muy excesivamente entretenida. Así que te dedicas a mirar entre la gente y... Fuck, Francia. A la mierda este país en particular. Sí, sí. Como decía Hank Escorpio, nadie es con Italia. Tal cual. Vale, haz una tirada de cauto. Y Rubén, haz una tirada de cauto. Vale. Ok. Clau, estás escondida. Estás escondida. No podría invocar ese aspecto, ¿no? Para la tirada de cauto. Sí. Sí. ¿Y lo pierdes? ¿Y lo pierdes? El impulso lo pierdes. Vale. A ver, sinceramente, si en la ficción no lo pierdes, no lo gastas realmente en la ficción, lo que harías es que en la siguiente lo puedes invocar gastando dos puntos de destino. Es una norma que no ponen por ningún lado. Me he sacado la manga, pero tiene bastante sentido. Vale. Pero, de todas maneras, si lo invoco, ¿qué es lo que tenía que hacer exactamente? Si quieres invocarlo, te lo quito. Dejas de estar escondida. Pero tienes un más dos a la siguiente tirada. A esta tirada porque realmente estás intentando... Porque es útil. Porque estás oteando desde tu escondite, que te da más ventaja. Ah, vale. Pues... Otro día que jugamos, estas cosas las tenéis que decir vosotros. Pero hoy, que es el primer día, voy a ir ayudando y chacándosla con... No, pero me lo voy a dar. Vale, será que sí. Aprovechando que el pobre Rubén está con cero. En la línea de Jim. A ver, Jim no va a ser cauto. Está pidiendo... O sea, tiene las solapas a la altura de las orejas. Llama la atención. Nos aclara, Carlos, que mientras el aspecto exista en la ficción, en este caso que Lulú sigue a escondida, puede invocarlo gastando un punto las veces que quiera. Vale. Sí, ah, sí, que he dicho dos. Quiere decir uno, sí. O sea, gasta un punto también la primera, por lo visto. Pero si es un impulso, no. Vale, es un aspecto. Es un aspecto. Un impulso lo tienes gratis la primera vez. Vale. Y no me equivoco. Y como ella sacó un cuatro, creo el impulso. Vale, perfecto. Si no me equivoco. Y si no, si me equivoco, ya tiramos hacia adelante. Sí, sí, sí. Nos retornamos. Clau, estamos todos muy tensos por saber si eres capaz de ver a Jim. Si Lulú y Jim van a encontrar a Ilok. No, pero has sacado el tres, ¿no? Pero ha sacado el tres. Ah, joder, no lo había visto. Vale, vale, vale. Perdón, perdón, cosa mía. Sí, sí, efectivamente. Entonces, sí, como tu trabajo es... O sea, hay un personaje con unas olapas enormes que es claramente un agente de asmo. Ya te has enfrentado con algún canadiense y ya sabes que huele a sirope de arce. A sirope. Huele rico. Ven, tú no te enteras de que tú estás pendiente. Has visto, obviamente, a Lady Bird y has visto también al Segurata Lady Bird. ¿A qué no has visto? Esa no. Porque está escondida muy eficientemente detrás de una persona que mide la mitad que ella. Mis ojos están en Meriseld ahora mismo. Están en Meriseld. Ahora mismo tú estás muy despistado, efectivamente. Lulu, ¿alguna acción que quiera realizar? Me voy a quedar observándole a ver qué es lo que hago. Exactamente. Vale. Mac. Tere, no te preocupes que no me olvido de ti. Tranquilo. Mac. Mirando a Dios. Estoy mirando a ver si tengo aquí el manual de fate acelerado, pero no pasa nada. Me aclara, Carlos, que la acción de crear ventaja crea la ventaja y genera una invocación gratis. Esa, que se llama impulso. Que se llama impulso. Creo. La ventaja sigue existiendo mientras existe en la ficción. Pero para invocarla a partir de la segunda vez tienes que gastar un poco de stream. Es cuando tienes que gastar. Vale, vale. Entonces no estaba tan equivocado. Lau ha muerto y Rubén ha huido. Muy bien. ¿Qué ha ocurrido? No, esto es protocolo. Esto es etiqueta de stream. Cuando tienes que quitarte la webcam para lo que quieras, la quitas y ya está. O te levantas y ya está. Ah, vale. No sabía. Es que como habéis hecho cada uno una cosa. Sin avisar. Mac, 99%. Ay, Mac, que me lo pasé. 99%. Uf, a ver si termina esto ya. Le doy... Espera a lo que estabas. Estoy todo el rato tecleando cosas porque los hackers en 1984 no dejan de teclear ni siquiera cuando un proceso está ocurriendo. Eso no son de nosotros. Eso, que igual estamos hablando muy alto de nosotros, creo. Sí. Vale, sí, aparte de que estás aporreando teclado, me gustaría hacer sonido de aporrear teclado, pero seguramente con mi... Te cierro Discord. Llegas al 99%. Creo que te vas a hacer... Ah, sí, sí. Borrarlo... No, descargar a mi disquete de 144 toda la contabilidad real de la empresa. De la empresa. Contabilidad real y... Fraudulenta. Y fraudulenta. Muy bien. Al llegar al 99% saltan las alarmas. Todo se pone en rojo. En tu centro de seguridad todo se pone en rojo y las luces se apagan. Funciona en el sistema eléctrico de reserva, pero las luces se apagan. Rubén, Clau, vuestros personajes que están en la fiesta, ven como todas las luces se apagan. Vale, Tere, vamos a por ti. Hola, muchacha. ¿Qué me puedes contar de tu personaje? A ver, hola, mozo. Me había imaginado a tu personaje ahora mismo mirándose en un espejo. ¿Qué ves tu personaje en ese espejo? Canas. Arrugas y una vida desperdiciada. Canas de matar. Veo a una anciana. Sí, las canas de matar es algo que está ahí, ¿no? Pues es una mujer mayor, canosa, con el pelo corto, una suerte de Jamie Lee Curtis encabronada. Y no le gustan los espejos. No le gustan los espejos porque le... ¿Por qué? No le gustan los espejos. Se ha hecho vieja muy rápido. Reflejófobia, vale. Me cuadra más. Es un vampiro. Muy bien, debajo del uniforme de soldado, el cual no lleva las medallas de guerra que tanto le ha costado ganarse, porque es el uniforme de combate el que lleva ahora mismo, le duele una de las heridas. ¿Cuál? ¿Qué herida tiene tu personaje que se ha ganado a lo largo de una batalla dura? Tiene un disparo en el costado, en el lado izquierdo. ¿En el costado? ¿Algún órgano que le da? En el abdomen. No. ¿Han sacado la bala o se la han dejado de recuerdo? Han rozado los intestinos, entró y salió. Pero con la edad duele cada vez. Cuando va a llover. Cada vez que duele, sí. Reverberan los huesos. Vale. Tu personaje es un... A ver, déjame abrirlo exactamente para no meter la gamba o a ver si ha hecho algún cambio nuevo. Tere, que es Gemily Kurti según la foto además. Alta, fibrosa, viejo, pelo corto, canoso, soldado, jubilado. No me acordaba de esto, efectivamente. Vencida por un villano victorioso. Vencida por Lady Berry, si no me equivoco, además. Totalmente. ¿Que puedes contarnos un poco más de lo que ocurrió? De lo que ocurrió hace mucho tiempo. Lady Berry no es tan mayor como tú, pero es bastante mayor. Sí, pero la organización en el tiempo... Hace... 10 años. 10 años, en el 84. El 84, al año. Qué buen año. ¿Verdad? Sí. Excepto para... Espera, espera, para los jóvenes, el 84 es un año que además nacimos nosotros. Es que igual no lo... Ah. Vale. Me queda más claro. La relación. No quiero ni preguntar en qué año han nacido ellos porque entonces me abro el... Después del 94, por lo que sabemos. Voy a poner el bosque, vengo ahora. Eh... A ver, sí. ¿Qué ocurrió? ¿Qué... Si te traicionó o estabais intentando derrotarla y acabó... ¿Qué ocurrió con Lady Berry? Sí. ¿Qué mató a Samuel? ¿Qué? 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 ¿Qué ocurrió con Lady Berry? Hace... 10 años, en el 84. ¿En la Segunda Guerra de Vietnam o...? No, fue una guerra corporativista. Una guerra de empresas. Yo trabajaba... No estaba con un ejército nacional, sino con los mercenarios. Ajá. Y... Intentábamos... Desbaratar una operación que tenían allí los de... Blackberry-sima. ¿Ya se llamaba así, Blackberry-sima? Sí, por aquel entonces eran Super Black y Super Berry. Y... Pues eso. Salió fatal. Y... Ella misma en persona se encargó de que nos despidieran a todos, nos echaran... Y... Salimos a hacer puñetas. La empresa se fue a pique. ¿La empresa de mercenarios? Exactamente. Aguasguarra se llamaba. Y desde entonces... Llevo 10 años mirándome en el espejo por las mañanas y no me gusta. No te preocupes porque en este caso no es la mañana, sino son las 7 de la tarde. Ya de hecho de noche. Y el espejo que te estás mirando está... No deja de ser algo que te recuerda que tienes una segunda oportunidad. Hay una empresa que sabe... Tiene tu currículum y sabe que tienes una vendetta personal contra Lady... Y entonces te ha contratado a ti. Junto con el resto... Con los otros 5 mercenarios que están fuera del baño. En el helicóptero en el que estáis volando ahora mismo. Sobrevolando la ciudad. No habíamos dicho que era un baño. Era un baño muy pequeñito. Pero tú te estás mirando en el espejo. Me imagino al ingeniero diciendo... El baño que habíamos diseñado en principio no tiene espejo. Estamos seguros de saber eso. Yo creo que este helicóptero necesita espejo en el baño. Yo creo que sí. Estamos en el helicóptero de... Estamos en el helicóptero de carga. Están 3, 2 y tienes tu huequito en el sitio donde están 2. El típico soldado, el típico helicóptero de carga que tiene espacio dentro para tener hasta un baño con espejo. A ver, en una cabina pequeñita. Te has dado un chapuzón, un remojo en el agua, te has mirado en el espejo, no te has sentido demasiado vieja para esta mierda, tu World Forty Shit. Pero luego has dicho que es tu oportunidad. Alguien te ha dado una oportunidad de acabar de una vez por todas con LadyBerry. Justo además de que lleve a cabo alguno de sus maléficos planes, sea el que sea, eso te da igual. A tu disposición tienes los 5 soldados. Eres la mercenaria con más experiencia. A pesar de la derrota con LadyBerry y que llevas 10 años de baja, eres la que más galones tiene. Has trabajado para el ejército militar, tienes galones de verdad, tienes un buen currículum. Así que esos 5 hombres trabajan para ti. Con su recelo, no dejan de ser mercenarios, no dejan de estar trabajando para una señora mayor, que no se fían ninguno de ellas, pero te harán caso. Y el helicóptero está llegando ya al edificio de BlackestBerry. ¿Y cuál es el plan? Bueno, pues el plan... Hay un plan primario y un plan secundario. Me gusta. El plan principal para el que nos han contratado es entrar y directamente destruir toda la infraestructura informática de la empresa. Y mi plan secundario es buscarla a ella y patearle el culo. Muy bien, suena un buen plan. La única desventaja de ese plan es que el soporte informático está en la planta menos 7 y ella en la planta 53. Sí, yo lo sabía, pero ellos no. Vale. Y ahí lo del plan secundario. Vale. Entonces, tienes un helicóptero y 5 soldados a disposición y tienes que atacar un edificio bien protegido. En el cual ahora mismo sabes que se está celebrando una fiesta en el piso 53, donde seguramente está Lady Blackberry y estará también el ordenador, el espectrum gordo este que tienen abajo, en la planta menos 7, que es tu verdadera misión. Pues supongo que el siguiente paso es... ¿Ah? No, no. Digo que puedes entrar como quieras. Puedes entrar a lo bestia, puedes repartiros, podéis establecer el plan. Ajá. Vale. Pues voy a mandar a la mitad del equipo hacia abajo, directamente para que se encargue de aquello. Vale. Y los otros dos van a ir conmigo, de escolta hasta la fiesta. Vale. Vais armados y con uniforme militar. La parte de entraros, a no ser que sea atravesando la ventana, es complicada. Quiero decir, disimulado no va a ser. Sois mercenarios, al fin y al cabo. Es de la azotea. O sea, no entramos por la ventana, sino por la azotea. Vale. Para un helipuerto, como en toda torre de malvada. Toda torre de malvada de 1994. Por supuesto que hay un helipuerto, pero si crees que es difícil encontrar un tránsito para aparcar el coche, te puedes imaginar cómo hoy puede ser aparcar un helicóptero Apache. Hay que descolgarse y el helicóptero se pira. Vale. Vale. Pues entonces lo que tenéis que hacer, si queréis desplegaros rápido, me imagino que los hombres que van al piso de abajo directamente saltarán en paracaídas, pero vosotros sí que podéis descolgaros en la azotea, que está al lado del piso 53. Se me ha ido la pinza. ¡Uh! ¿Hasta dónde se me ha ido la pinza? ¡Oh, no! Sí, te descuelgas, ¿no? Perdón, perdón. Te descuelgas. Sí. Vale. Ahora sí, ya. Si queréis llegar con el helicóptero y descolgaros rápidamente, creo que es una tirada de estilo rápido para ver si sois capaces de pillar los desprevenidos. En este caso, lo que estás intentando a nivel de dados es crear una ventaja, que es pillar los desprevenidos. Entonces, haz una tirada de rápido, que ya que es una de tus mejores habilidades, también te lo he puesto un poquito en bandeja. Sí. Vale. A ver si yo sé hacer esto. Sería, sé. Hay un icono de un dado al lado de la calabilidad. Eso. ¡Hola! Están generosos hoy los dados. Bueno, no tanto. Ah, que tienes un más tres. Tienes un más tres. Tienes un más tres. Tienes un más tres. Te he sido con rabia, ¿eh? Espera que ahora te va a tirar la bata. Más furtivo, Samu. Con un dos. Vale. No te voy a dejar crear el impulso. Creas la ventaja a pillar por creencia, pero no el impulso. Vale. Vamos a poner que es un empate. Has creado. Si lo quieres usar, tienes dos de destino. Porque eso es a lo que me refiero. Pero bueno, cuentas con la ventaja de... De eso, de que los hais pillado por sorpresa. Tus hombres, en un momento de lucidez, han decidido que lo mejor para filtrarse, y ya que están abajo los dos tenso tan hombre, es apagar las luces y crear un apagón. Y para que vosotros, en ese momento, aprovechéis para infiltraros. Genial. Entonces, ahora mismo entráis, o sea, os descolgáis, entráis en el aeropuerto y se apagan las luces. Bien, resumen de la situación. Y en la fiesta, deja de sonar Baby, I love you way, de Big Mountain. Peor aún. Sigue sonando porque era un cast en la pila. Pero como se ha quedado sin pila, va empezando a hablar. Un par de personas lo estaban cantando y la vergüenza los apaga poquito a poco. Se quedan solos tres. Lo que voy a ver. Ahora se nota que canta muy mal, además, que hace gallo. Claro. Bueno, os leo un poco el resumen de lo publicado. Entonces, tenemos a Lulu, cuyo objetivo en la vida es proteger a Lady Blackberry, escondida detrás de un ficus ahora mismo, que se acaba de dar cuenta de que las luces en la fiesta se han apagado. En tu experiencia laboral, sabes que esto no es buena señal. Jim, Jim Mothi, ahora mismo las luces se han apagado, lo cual además te ha venido bien porque has dejado de ver a Meriselda y entonces has espabilado y recuerdas que eres un hombre con una misión. Tere, tú ahora mismo estás aprovechando para saltar a la fiesta armada. Armada, me imagino, ¿con qué? ¿Qué tipo de armamento llevas? Ellos llevan sus fusiles, pero yo soy fiel a mi pistola. Vale. Me manejo bien las luces cortas. Perfecto. Y entras en la fiesta. Y a la vez, Mac, tú estás en el piso de abajo, justo a punto estabas de robarle los secretos y oyes disparos fuera. Me lo he hecho. Inmediatamente. Vale. Vamos a ir con los tres del piso de arriba por el momento. ¿Qué decisiones queréis tomar? Si queréis actuar, actuaría primero los más rápidos, que en este caso es Tere, porque además es la que está atacando en este caso. Jim Mothi, ¿cuánto tienes tú en rápido? Creo que dos. Sí. De dos y creo que Lulu también, ¿no? No, rápido uno. Uno. Vale. Pues entonces, primero, si queréis entrar en combate o para actuar, primero actuaría Tere. Espera, déjame mirar una cosa. Primero actuaría Tere, luego, déjame otro segundín. Luego actuaría Jim, actuaría también Bob y luego ya directamente Lulu y Lady Berry. Tere, el escenario es tuyo, muchas ya. Pues, encendemos las gafas de visión nocturna. Y... Son dos modelos diferentes. Claro. Yo no tengo las de ver nocturnas, te las pones y ves como si fuese de noche. Es un cacho de cartón. Pues, anda los dos tíos que van conmigo directamente a por Bob y yo enfilo hacia Lady para sacarla de allí a rastras. Para sacarla de allí a rastras. Vale. Directamente lo que haces es luchar contra ella de alguna manera, ¿no? Hombre, yo estoy... Estamos a oscuras y yo soy la que ve allí, así que le voy a dar un cogotazo. Vale. Voy a intentar dejarlo inconsciente. O sea, vas a... Directamente a lo burro, ¿no? Dejarla... Podría llevarme las rastras, porque a lo mejor soy un más fuerte que ella, no lo sé, pero me voy a darle el gusto porque la odio muchísimo. Bien, eso me gusta. Nos señala en el chat que la banda sonora de esta batalla es Hooked on a Feeling versión David Hasselhoff. La mejor versión. Si quieres noquearla, haz una tirada de vigoroso. Vale. Venga. Y yo aquí tengo... Vaya, no está mal. No está mal, no está mal. Vamos a ver Lady Blackberry, que se come el golpe y pues tampoco tiene mucha fuerza. Vale, efectivamente, le metes un buen culata, un pequeño pistol whip a la muchacha. ¡Plas! Y la tumbas, no la dejas inconsciente, ni la derribas, ni la dejas cao, pero la tumbas. Lo que haces es crear una ventaja que es en plan, la tienes bajo tu control. Vamos a ver cómo reaccionan. Primero, Bob, que está más cerca, Bob, 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 con tus soldados. O sea, que Bob tendría que dar un segundo link. Primero, Bob. Y lo que hace es... A ver si tiene reflejos para reaccionar. No sé qué ha sacado. Un menos dos. Bueno, pues... Con cuatro de... Está súper fiel. Los reflejos suficientes para no mearse encima. Para eso le da. Los dos soldados... ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de la... Era uno de los que estaba cantando. Tere, con mando de las fuerzas mercenarias, armada con una pistola y con unas gafas de visión nocturna, aprovecha la oscuridad para llevarse a la villana principal por delante, mientras su máximo protector está... Y justo se lo llevan por delante los dos soldados que habías mandado y se enzarzan contra ellos, empieza a haber un tiroteo y empiezan los primeros disparos. Jimbo C, oyes disparos. ¿Ves que alguien... Ves movimiento, no lo ves muy bien. Porque estás a oscuras ahora mismo. Pero oyes disparos y oyes golpes. ¿Cuál es? ¿Saco el monóculo de visión nocturna del bolsillo del smoking? ¿Todo sí? ¿Todo sí? ¿Todo bien? ¿Y por encima de todo, Jim es... es legal, así que pegaría una patada a la puerta de la fiesta y haría como indicaciones para que la gente saliese. Ah, vale, 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 vale. ¿Cómo? Que es que es legal, que bueno que es. ¿Sabes lo que te digo? Que estás... O sea, gastas tu turno en salvar a la gente de... Sí. Vale, pues te voy a dar un puntico de destino porque es que eso... Eso es... Eso. Estás haciéndote una putada a ti mismo que es perder el turno. Pero por algo que es respetar a tu personaje, que es un buenazo. Así que... En estos momentos es como te ganas puntos de destino. Ahora, ya tienes cuatro. Ya puedes gastarlo luego. Si no, esto es como... Bingo, ¿eh? O desaparece. O sea que para la otra, intentando que daos... Os acumulaban. Bueno, da igual. No me acuerdo. Lo descubriremos. Gastadlo si tenéis huevos. Lo descubriremos cuando intentéis usar huevos. Y... Bob está afuera. Tereya tal, tal. Lulu, ¿tú qué haces? Tú oyes... Oyes golpes, oyes disparos y estás suficientemente cerca como para no ver bien lo que está pasando, pero saber que están... Pues... Voy a ir a... A por el que esté... A por el origen del ruido, que es el que está, imagino, atacando a mi querida... Ajá. En jefa. Y voy a... Podría invocar aquí el impulso ese para tener ventaja, para tirarmeña por ellos. Si lo que quieres es atacarles, sí, porque estando escondida vas a pillarles por sorpresa a ellos, por mucha gafa de visión nocturna que hayan. Entonces, ¿qué quieres hacer exactamente? Por decirlo de una manera, ¿con qué estilo piensas atacar? A ver, iría a lo bruto. En plan, no... Todo lo que... Aprovechando que está escondida, pero a una vez... Te voy a ir haciendo así. Sí, básicamente, dando el codazo, lo que sea, y... Hacia el... Básicamente, coges la maceta del ficus, la levantas y te va a correr. ¡Eh, no, no! Le pega con su escondite. ¡Eh! No, no, eso... No, no, eso me gustó. No, voy a coger ese escondite y lo voy a lanzar al tío o tía o lo que tenga ahí. A por la silueta. A por la silueta. A la sombra. Que le jodan a la silueta. A la silueta. A la bestia. Pues hazme una tirada de vigoroso de silueta. Lo que voy a hacer es que tenga que... Bueno, a ver. Tira. Por el momento, tira. A ver qué sale. Bien. Tere. Tú estás luchando cuerpo a cuerpo contra tal. Tus hombres han reducido el gorda espaldas, pero te ata con ficus. Samuel, ¿no te parece bonito que en nuestra primera partida de rol en este punto, aparte con ficus, si sea claro? Sí, 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 sí. Qué recuerdos. Eh, ¿cuál es tu reacción? Tus años de preparación no te habían preparado para esto. Creo que en todos mis años de carrera militar solo me había pasado esto tres veces. Nunca me acostumbras a esta mierda. Yo intento esquivar el ficus. Porque no puedo pararlo ni hacer nada contra él. Así que me intento apartarme a un lado. Suelto a Ladyberry y me arrojo al suelo. Vale, pues haz una tirada de rápido. Si lo que quieres es usar tus reflejos para esquivar la planta más rápida del mundo. Tenemos a Detad en el chat que es old school diciendo que cuidado con que ese ficus es bueno en los juegos de lucha. Lo peta el Street Fighter. Ya ves. Te permito coger el ficus. Ha sacado un puto 6. Recogerlo y lanzarlo. Lo que te permito es que lo esquives sin problema. Y además no tengas que soltar a Ladyberry y te la llevas. Saltas hacia atrás, el ficus sale por delante tuyo y sois capaces de esquivarlo. Vale. Sergio, estoy viendo el reglamento mientras tú no puedes. Si esto lo tomamos como una tirada de defensa, lo que habría pasado es que el oponente no consigue lo que quiere, que es darle con el ficus. Sí. Y Tere consigue un impulso. Vale. ¿Quieres conseguir un impulso o quieres gastarlo en no tener que soltar a Ladyberry? Exactamente. Ah, pues casi que lo aprovecho en eso. Sí. Si puedo usarlo en que no cancelé mi acción, sigo con ello. Sí, eso. En que enfección. Es básicamente eso, ¿no? Sí. Es coger un poco de calvinbol, pero para este caso creo que funciona bastante. De la narrativa. Que te la lleves y seas capaz de echar a correr con ella mientras tus hombres están entreteniendo a Bob, que ha aportado muy poco en esta partida. Bob, tenías una ficha hecha. Tenías una ficha hecha, Bob. He hecho tres fichas. Una de ellas era tuya. No puedes traer un Bob a mi casa, Sergio. Ya lo descubrirás. No puedes traer un Bob. Yo no lo he traído, lo he renombrado. Ha sido Claudia, vale. Ha sido Claudia. Ya lo entiendo. Ahora entiendes todo, ¿verdad? Muy bien. Lulu, tengo malas noticias. El ficus ha impactado contra el alcalde de Nueva York, pero sospechas que no era él quien estaba intentando secuestrar a tu jefe. Ya lo ves, se ha perdido entre la sombra. ¿Escucho hacia dónde ha ido? ¿Puedo ver dónde se ha podido ir? No sabes dónde está, pero puedes intentar buscarla aprovechando el momento. Bueno, de hecho, no. Oyes los gritos. Oyes los gritos. Y oyes como Lady Derry dice, activar el protocolo, fuck la France. ¡Activadlo antes de que me lleven! Samuel, en el piso de abajo, las luces cambian de rojo a muy rojo. ¡Oh, no! Y en pantalla aparece la palabra fuck la France. Cuenta atrás. ¡Oh, no! Voy a, voy a, voy a... Y a la vez están entrando dos figuras del sitio donde has oído disparos. ¡Oh, no! Esto es peor que aquel día, el 26 de junio, en que Microsoft anunció que ya no soportaría ni vendería MS2 junto con Microsoft Windows. Llevas todo este rato buscando información del año 94. Totalmente. Y buscando qué sería más apropiado para el personaje y gracioso al mismo tiempo. ¿Es el año 94? Sí, el 26 de junio, Microsoft dijo que ya no vendía más MS2, salvo junto con Windows. Pero estamos en el 2 de abril. Fue horrible, fue horrible. ¡Oh, no! Esto es peor que el día que me enteré de que el 26 de junio anunciarán en Microsoft. Por mis contactos. La descarga no ha terminado, obviamente. No. Bueno, no lo sabéis. Tienes el disquete en la mano, no estás de todo seguro. Lo has podido sacar a tiempo antes de que... Vale, lo voy a guardar. Voy a guardar el disquete. Y voy a intentar... La gente está hasta... ¿Sabe cómo de cerca están? ¿Cómo de lejos están? Sí, más o menos. Oyes los pasos. Además, no están siendo disquete. Se han pegado cuatro tiros al... Vale, voy a intentar encontrar la forma más rápida de cancelar el proyecto FACLAFRANCE, que probablemente sea tirar del cable del servidor. Vale, ¿qué intentas hacer? ¿Parar el detenimiento? Sí, quiero... Quedan todavía un minuto cincuenta y tres segundos. Claro, pero eso es lo que le queda al programa, no lo que le queda a los señores que vienen. Así que... Sí, voy a ponerme detrás del servidor. Voy a coger todos los cables que me capan en las dos manos y voy a tirar tan fuerte como pueda. Vale, pues haz una tirada, es vigoroso. No es mi especialidad, precisamente. Vamos allá. Sí, porque además son un montón de cables de estos de transoceánico. Claro, claro, claro. Va a ser difícil. Sí, 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 lo has asegurado. De hecho, empieza a acelerar. Porque has mejorado la conexión de datos y salgo todo más rápido. Vale, vale, vale. Pues voy a sacar del maletín el taser, que probablemente no funciona porque no es mi especialidad la electrónica. Y me voy a esconder entre el servidor y la mesa porque hemos establecido que solo es un servidor. Y no hay dos servidores entre los que meterme. Ahora se le apagó las luces y solo están las luces. Que no te preocupes, que si quieres esconderte te permito que te puedas esconder. Me voy a intentar. Quiero intentar crear una ventaja respecto del aspecto de que se han ido las luces. A ver, ¿cómo es eso? Sí, o sea, las acciones básicas que podemos hacer es crear una ventaja al crear o descubrir un aspecto. Efectivamente. Por ejemplo, quiero quitar el cable del servidor para que el servidor se quede sin energía. Crear una ventaja en un aspecto que ya conoces. Por ejemplo, quiero intentar aprovecharme de que estamos a oscuras. Superar algo, superar un... Sí. Un esto. Atacar y defender. Son las cinco... Superar algo que es la tirada que te he hecho hacer a menos uno y nos superaste. Correcto. Por ejemplo. Y luego atacar y defender. Que son para combatir. Sí. Lo que quieres hacer es crear una ventaja aprovechando que... Exactamente. Sé que estamos a oscuras y quiero crear una ventaja con ello. Y lo quiero hacer en plan furtivo, ¿no? Sería lo lógico. Sí. Si quieres hacerlo en plan furtivo, obviamente lo que intentas es... Vale. Pues después vamos a hacer eso. Voy a poner la cámara aquí. Así dejo de estar mirando todo el rato hacia abajo. Porque estáis cansados de verme en la... Vale. Ahora has sacado un tres en furtivo. Vale. Te has sido capaz de esconderte detrás de... Vale. A nivel mecánico se supone que tengo una invocación gratis de esto. Efectivamente. Vale. Así es más o menos. Y ves como entran los dos hombres. Que vuestra misión, Tere, era, si no me equivoco, acabar con los planes. Destruir toda la infraestructura. Porque pongamos que trabajo para un competidor. Vale. Sí, 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 sí. No, no. Es exactamente lo que ha ocurrido. Entonces tus hombres son expertos hackers. Y lo que hacen es empezar a disparar a la pantalla. Como los hombres dicen, aquí está ese servidor. Vamos a disparar a su punto débil. La pantalla. Pla, pla, pla. Descargan la pantalla. Disparo el tasero a uno. Disparo el tasero a uno. Sí. Pues. Ataca, ataca en modo furtivo. Y tienes un más dos si quieres usar el impulso. Sí, sí, voy a usar la invocación de que estoy escondido, sí. Tengo más dos. Uno y dos, tres. Vale, sí, perfectamente. Sí, sí, le coges el tasero y ves como empieza... Empieza... Uno está en plan, ta, 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 y el otro empieza a afectarle el taxi a decir, ta, 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 ta. Y no hay otra cosa, no hay otra cosa. Su compañero ve que el otro está muy motivado, pero... Que podemos con esta pantalla. Y caes desplomando. Cada vez se ha desplomado echando un poco más cala. Eh... El otro piensa que se ha venido muy arriba y lo que hace es buscarte... Lo que hace es buscarte, vamos a ver si es capaz de... Bueno, 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 bueno. De verte. No. No, no, no. Busca alrededor, pero no sabe dónde... De dónde ha venido ese cable laser de taser que está en tus manos. No... No encuentra el origen del disparo. No es el mejor detective del mundo. No, es que este ordenador es muy grande, ya lo hemos dicho. Es muy grande porque es muy viejo. Porque es 94. Efectivamente. Tiene como 4 megas y una cosa así. Claro. Vale, entonces, ¿qué haces? No sabes ahora mismo cuánto tiempo queda para esa cuenta atrás, que no sabes lo que es, pero con el Facla France... Teniendo en cuenta que los cables son totalmente indestructibles, claramente, voy a... Voy a intentar escabullirme la salida otra vez. Vale, pues haz una tirada de furtivo, si quieres. Y entonces, entiendo que tú también estás haciendo... Siguiendo el plan llamado Facla France, ¿no? Un poco. No, yo estoy... Yo estoy asustado. Yo no que pensaba... O sea, a ver, yo estoy muy bien con mi teclado y mis cosas, pero cuando hay gente y tiros, no estoy nada bien. Yo me tiro de aquí. Me importa. Está movida muy poco. No, 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 no. Vale. Furtivo 2. Jim, antes de que vaya a por TV y tal, que tú ya has perdido la vista a Lady Blackberry y tal, la única que puedes llegar a ver es un ficus que ha impactado al lado tuyo. ¿Cuál es tu plan? Mi plan... Yo no tengo ni idea del... Bueno, sí, ha gritado el Facla France esta señora. A ver, sabes que no puede ser bueno. De hecho, sí, sabes que no sabes el plan exactamente, pero activar un protocolo de Lady Blackberry que sabes que hay una cuenta atrás en algún lado, si nadie se ha cargado la pantalla, que en el momento que llegue a cero, será una mala silla. Vale. Pues, muy a mi pesar y el de la agencia a la que pertenezco, tengo que dejar escapar a Lady Berry, con quien sea que la esté cogiendo. Y supongo que no tengo ni idea de dónde están, dónde se hacen los protocolos y cosas así de... Por lo que has leído en tu misión, sabes que hay un piso abajo en el piso de la menos 7, que es donde se llevan todo el tema... Lo de los informáticos, todo el tema... Lo de los ordenadores. El tema protocolos de destruir países... Destruir países y todo eso con el tema ordenadores. Por debajo de cero. El piso menos 7, que está bastante lejos. Ir en el ascensor sería muy lento. Pues entonces, ¿entraron por rompiendo la ventana esta gente? Tere, ¿por alusiones? Yo me lo estaba imaginando desde la puerta de atrás. Típica puerta grande de dos ojos por la que se va el anfitrión. Pues por donde entra y sale Bruce Wayne, vaya. En mi cabeza es la fiesta del final del fugitivo, cuando aparece Harrison Ford y empieza a gritar y está en un lado... Cuando se tira del tubo. El patrón creo que no es cuando hablas en alto. No sé, creo que es algún tema. No sé qué es, no sé. Vale. Pues... Viendo que tengo que llegar abajo para parar eso, lo que voy a hacer es dispararle a una ventana con el reloj. Y podría gastar uno de los puntos de destino para tener algún tipo de paracaídas o algo así equipado en el... Sí, entonces déjame ver que... Tienes y te puedo dar idea. Pero creo que, bueno, en este caso, duelista, como lo hemos cambiado por agente secreto, puedes usar el... Lo de que eres un agente secreto para que gastando tal, puedas crear una ventaja. De que tengas un paracaídas, pero a ver, pero viéndomelo bien, o... ¿Qué tipo de paracaídas oculto? Es esta cosa de agentes secretos, de que el traje está hecho de una fibra especial, que cuando tiras dos veces del cuello, como que se hace más rígida y la puedes utilizar para manejar y llegar a otra. Como la delta, perfecto. Que no sé si se ha cortado un poco, pero creo que el concepto básico te lo he cogido. Bueno, vale, pues te quito yo el punto de destino si quieres y haz una tirada que sea rápido. Haz una tirada rápido, a ver cómo de rápido llegas. Vale. Cuatro. Perfecto, pues te avalancha, coges, empiezas a coger una carrería, pones tu reloj, das un par de disparos, lanzas el minutero y el horario, impacta en contra el cristal, el cual revienta y saltas, lanzas, abres tu chaqueta y se despliega con los colores de la bandera de Canadá, mientras vienes capaz de llegar a la altura del suelo. Todos los colores. A la altura del suelo y entrar por la puerta directamente. Mac, de la que sales ves a una mezcla de Austin Powers y James Bond entrando corriendo hacia donde... Eso ha estado guay. Abajo hay unos señores con armas, hay señores armados. ¿Sabes cómo parar esto? ¿El qué? Fuck la France. Los cables son indestructibles, he intentado. Ven conmigo y señálame cuál, joven. Le sigo. Vale, perfecto. Mientras, Tere, llegas hasta el balcón, entiendo dónde descargasteis, dónde se oscura el helicóptero o cuál es tu plan. El helicóptero estará dando la vuelta y tenemos que esperarnos nosotros para hacer la recogida, pillarlo al vuelo y salir de una. Perfecto. Yo estoy siguiendo, por cierto. Sí, 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 no te preocupes que eso va ahora mismo. Entonces, Tere, vosotros llegáis hasta arriba, ¿no? Sí, yo tendría que llamar por radio, o sea, por los comunicadores que se supone que tenemos en el equipo. Sí, que es un... En los 90 creo que lo llamaban aquí. Es una mochila, es una mochila gorda. Con un teléfono negro. Entonces, yo me llevo dos dedos a la oreja y cojo un cacho gigante y con la otra no. Vale. Llamo a los dos que están calentando a Bob y les digo que se preparen para extracción porque los otros saldrán por abajo. Vale, sí, los otros que les jodan. Sí salen, sí tienen suerte. Los otros son lo de menos, lo importante es la misión y que tú tienes a... Eh... Hazme una tirada, Claude, de... Justifícame cómo vas a encontrar o cómo vas a seguirles de alguna manera, con alguno de los estilos. En plan... Bueno, no sé, no te voy a dar más pistas. Somos mayas. Sí, por favor. Hombre, es que lo que mejor se le da es ir a lo bruto. Así que... ¿Cómo lo podría hacer para que salga? Sí, hay alguno... O sea, ¿hay alguno de los hombres que están de camino también? ¿De cuáles? Ah, sí, les han dado órdenes. Sí, sí, les han dado órdenes. Sí, después de darle una paliza a Bob, la cual no... O sea, está sonriendo ahora mismo, no te estás sonriendo. Después de darle una paliza a Bob, parece que se están retirando. Vale. Sí, ahora que has dicho esos dos hombres que recordaba, te puedes limitar a seguirlos. O sea, ellos ya los has visto y sí, no hace falta ni que hagas una tirada de rastrear para seguir a dos hombres armados fuertemente mitad de una fiesta, aunque por muy a oscuras que estén. Sí. Vale, entonces sales al balcón tú también, ¿no? Vale. Vale, pues os describo un poco la escena. Mientras estáis arriba en el balcón, tú con Lady Bugs... Ya, si no, se me ha quedado lo de Lady Bugs. Tú con Lady... Es que es mejor. Con Lady Bury, que me imagino que encañonando. O cómo, con esa situación un poco. Está ahí intentando rebelarse, pero tú eres mucho más fuerte. Ya la has conseguido reducir y ella tampoco es que la fuerza bruta sea su fuerte. Y además después del piñazo y tal, casi que va un poco, ¿no? Sí, la dejas un poco... la tienes un poco a tu merce. Sí, pues la... Pero ves aparecer... Bueno, sí, ¿cómo la tienes ahora mismo? Mientras ves esperar a tu helicóptero y a tus dos hombres. Pues estaba pensando en eso. Estoy en el palo horizontal de la H, del helipuerto. Ah, vale. Con ella sentada o de rodillas en el suelo y yo detrás con una pistola apuntándole y diciéndole... Hola, cielo, ¿te acuerdas de mí? Blah, 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 blah. No recuerdo quién eres. Vamos a tener este pequeño... No recuerdo quién eres. Bueno, pues mejor para las dos. Ya está. Ya está aquí el intercambio. Yo pensé que íbamos a encontrar... Iba a ser una escena muy buena, pero ya está. No es muy... Tampoco. Sí, es verdad. ¿Tu personaje no es muy de palabras? No. Qué bien palabrar. Joder, es espetita. Vale. Pues entonces, en ese momento, Lulu... O sea, tú ves aparecer a un armario en pijama, por decirlo de alguna manera, detrás de dos de tus hombres. Y para cerrar un poco la escena, el helicóptero está en lo alto de la planta 54, el edificio de Blackberry, con el logo de Blackberry iluminado a vuestra derecha, el helicóptero de combate circulando, buscando un momento para acercarse. Y ya a lo lejos, o sea, vos o tú, el helicóptero encañonando a Ladyberry, dos comandos lleno por ti y un armario con pijama detrás, que con aviases intenciones, ya a lo lejos veis la luz de uno de los satélites, que es un... Bueno, pues ya os voy contando que es el satélite de FAC la France, el FFLF, que se está empezando a iluminar, pero hay otra luz, hay otra luz más fuerte, que es la del meteorito que está pasada cerca de la Tierra, que está, pues, empezando a iluminar un poco el cielo de la noche de América City. Y esa es la escena. Mientras tanto, abajo en el sótano, Mac y Jim Othie. No me dejan hacer gracia. Aaron McIntosh y Jim Othie. Nunca es no gracioso. Jim Othie sin apellido. Agente Jim Othie. Llegáis y hay un soldado cebándose. No, cebándose no, ya se ha dado cuenta de que su compañero ha sido noqueado y está intentando reanimarlo. Y un montón de alarmas rojas y un altavoz que dice, tiempo para que le jodan a Francia, 20 segundos. Echar cenador, necesito ser cenador, ese de ahí, ese. Vale, pues salgo a correr por el pasillo, me tiro de rodillas y mientras me resbalo, le disparo al guardia que está intentando reanimar a su compañero con el reloj. Está guay porque me está intentando vender un llamativo que se lo voy a comprar. Es lo que toca, es lo que toca. Así que, pues nada, sí, hazme un ataque de... Y tienes que superar... Tres. Y tendrían más dos por la proeza de... Ah, de que es tu arma fiel, ¿no? Sí. O sea, que un cinco. No te preocupes, con un tres lo habías conseguido, pero efectivamente con un tres encima eres capaz de darle... ¿Qué quieres hacer? Dejarlo fuera de combate, matarlo... Sí, le quiero dar en ese tendón en específico que está en esa parte del cuerpo en específico que le deja a Kao matar. El que aprendiste en primero de la gente... Sí, el tendón de Tello. El que va del huevo al cuello. Sí, sí, sí. Está guay porque aquí a la derecha... No, bueno, no sé cómo está situado. Los de la generación de los T4 nos hemos reído en plan... Ah, qué chiste más viejo. Y los otras generaciones... Bien, bien, efectivamente, pues le clavas el minutero en su punto vulcaniano y ves cómo empieza... Se queda hueso y se desploma sobre su compañero. Voy corriendo al ordenador. Vale. Tiempo para que le jodan a Francia, 10 segundos. ¿Dirías que aquí aplica mi proeza? Los damates que hago, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues voy a intentar detener el protocolo FACLAFRANCE. Vale, tienes 10 segundos para detener un protocolo sin pantalla. Sí, sí. Esto es difícil. Voy a derivar... Primero voy a hacer el esfuerzo del culio, perdón, de sacar un cable para tener imagen en otro monitor. Y luego voy a... Vale. Y luego voy a intentar detener el protocolo en 10 segundos, todo eso. Vale, todo eso durante 10 segundos y teniendo en cuenta que además haces un tipo de enchufar el cable... Ay, no, que va al revés. Sí, exactamente, exactamente. Al final acabas poniendo la mano para ver cómo está exactamente y luego pones el cable detrás. Sí, exactamente. Y entonces ya te quedan tiempo para... Y cuando te levantas te duelen los riñones estar ahí agachado. Tres segundos realmente, pero estás mayor, sí. Aquí sí, aquí había dos saltos generacionales de lo que nos hemos sentido... Tiempo para FACLAFRANCE. Tres segundos. ¿Cuál es el blank? Voy a escribir exit a ver qué pasa. Darle a control C. Darle a control C. A porrear el botón de suprimir. Alt F4, control al suprimir. Lo que sea. Voy a probar esas cosas. O sea, no hay tiempo para... Es un protocolo informático muy avanzado para detener la tele. Así que... A ver, supongo que viendo la consola podrías saber si, por lo menos, si es Alt F4, control al suprimir o control C. Como mínimo. Tus conocimientos de hacker saben distinguir los comandos básicos de salida de un programa. Vale, pues voy a intentar cerrar el programa. De hecho, en este concretamente lo que tienes que hacer es archivo cerrar. Tres segundos para darle al archivo cerrar y luego siempre le das a editar y cuando bajas te das cuenta y tienes que volver atrás. No, le das sin querer abrir y tarda un montón en cargar la carpeta. Voy a... Ingenioso entonces como en la prueba, ¿no? Sí. Uf, a ver. Tienes que sacar un 5, ¿eh? 3 más 2, 5. 3 más 2, 5. Empate. Dios. Empate para superar una dificultad. Todo el mundo sabe lo que es eso, ¿verdad? No estáis abriendo el... No, 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 no. In absoluto, ¿verdad? Para Overcom empate es éxito con un coste menor. Éxito con un coste menor. Ojo, por cierto, un punto de destino por haber invocado mi proeza. Sí. Gastas... No, por las pruebas no gastas puntos de destino. No. No, vale. Es por los aspectos, es verdad. Es por los aspectos. Por las ventajas que generan los aspectos. Efectivamente. El coste es que no sabes. O sea, se apaga la pantalla justo en el momento 0, 0. Creo, creo, creo que lo he conseguido. Vale. Vamos al piso de arriba. Vamos a música de ascensor mientras subimos. Nos parece que va a llover. Piso 53, 54, azotea. Ahora, tenéis a Lady Baj apuntada por una pistola, Lulu, soldados. En este caso, actuaría primero Tere. Vale, pues... Ves un pijama gigante. Ves un pijama gigante. Yo conozco, puedo estar informada porque lleva muchos años trabajando para ella, ¿no? Puedo saber quién es. Hazme una tirada de cauto. Un 4. Un 4 es... Sí, efectivamente. Siempre estaba... Era la sombra de... Lady Berry. Y la conoces, la reconoces. A pesar del pijama, que no llevas un uniforme oficial. Ni tampoco las manos llenas de sangre, que es como normalmente la sueles ver. La ha reconocido sin ningún problema. ¿Ese es Rodisport? ¿Ese es Rodisport? No, se lo tiene mejor. Sí, sí, sí. La reconoces. Vale, pues... Como sé que no es muy avispada y que la principal preocupación de Lulu es la seguridad de la señora, lo que voy a hacer es pedir a mis chicos... Lady... Lady está bastante jodida. ¿Puedes buscarme un botiquín, por favor? Vale. A ver. Vamos a ver cómo se soluciona esto. No, no. Lady Beetle está consciente, por cierto. Te va a desmentir en el minuto cero. Para eso están los chicos. Vale. Vale. O sea, vale. Pues tus chicos no son muy discretos. A ver, la mentira es complicada. Hazme una tirada de ingenioso tú, Lulu. Lady Berry está muy mal. Y Lady Berry. Estoy bien. Y uno de los otros. Ahora, pues estás también ahora, ¿eh? Hazme una tirada de ingenioso, pero no tienes que sacar mucho, ¿eh? Tienes que no hacer una mala... Ver, pues sí, ya está. Con eso te das cuenta de que lo que te estás contando es la peor... Y lo bueno es que ha guardado la pistola, así que no lo sé. A lo lejos, el satélite empieza a iluminarse. Y el meteorito también. Adiós, Francia. No puedo decir que me duela, la verdad. ¿Algún francés en el Twitch? Literalmente la campaña solo puede mejorar. Lulu, ¿qué haces? Pues, eh... Pero, ¿la tiene encañada o cómo la tiene...? No, ahora mismo no. Ahora mismo ella te ha dejado de estar cañada. La tiene sujeta a los otros. Vale. Y tienes delante justo a Tere. Con las manos así. Una señora mayor. Con las manos así. Sí, pero ella es una niña del tamaño. Que te saca una cabeza, pero es una niña. Sí, 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 sí. Como... ¡Suéltala! Y la... Pongo por ella y la voy a... Eh... Dar de hostias. Eh... La voy a... No, no, espera. Lo que voy a hacer es... Eh... Agarrarla. ¿A quién? Y... Bueno, a Tere. Vale. La voy a agarrar, la voy a apartar de la... De mi jefa y la voy a... Aplastar hacia el suelo, aplastándola de cabeza, otra al suelo. ¡Joder! ¿Has escalado rápidamente? Bueno. Clau últimamente está pisando cabezas. Clau está sobre todo, o sea... Eh... No, yo no. Sí, no, sí, el muñeco ventrílocos. Sí, no lo sabemos, no lo sabemos. Eh... Vale, pues haced, tanto Claudia como... Como Iván, hacerme una tirada ahí vigoroso, porque lo que estáis haciendo es... Una cargar y otra resistir. A no ser que... Bueno, oye, Maza, ¿qué? Intentes hacer otra cosa para defenderte. Sí, yo con... Por rapidez, podría tirar de reflejos y... O bien apartarme, o bien desenfundar a lo cowboy y pegarle un tiro en la rodilla o algo así. O intentarlo, por lo menos. Eh... Pues haz una cosa. Clau, haz una tirada de vigoroso. Y tú, Marja, haz una tirada de rápido para ver si eres capaz de esquivar. Lo primero, para ver si eres capaz de esquivar el tren con pijama que... Está descarrilado hacia tu cara. Próxima parada, tu nariz. Sí, la parada es correcta. Eh... No eres capaz de esquivarlo, ya que Lulo ha sacado un 3 y... Y... Y Tere ha sacado un 2. Y intentas esquivarla, entiendo, o intentas desenfundar, pero ya desenfunda el puño. Oye, te enfunda la cara mucho más rápido. ¡Ja, ja, ja, ja! Lanzándote contra el suelo y dejándote KO. Te diría de apuntarte una herida. Podríamos un punto de estrés. Pero a estas alturas de la partida creo que no va a hacer ni falta. Porque el cielo se empieza a iluminar demasiado. Y no es el satélite. No es el satélite lo que está iluminándose. El satélite efectivamente se apaga. Parece ser que alguien ha conseguido desactivarlo en el último segundo. En el caso de otra extrema. ¡Oh, oh, oh! Pero lo que no ha desactivado es el meteorito. Voy con la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En mi pantalla ha quedado fatal porque estoy desordenado. ¡Ja, ja, ja, ja! Los cálculos, incluso la propia... El combate se para, por decirlo de alguna manera, Lady... Lady Berry, joder. ¿Dónde me sale? Lady Berry mira al cielo y se da cuenta de... Creo que no... Creo que hemos hecho mal los cálculos. El meteorito no está pasando cerca. No está pasando de manera tangenciada cerca de la órbita. El meteorito se está iluminando porque está entrando en la... El meteorito está aterrizando, está impactando contra el planeta Tierra y está impactando realmente cerca mientras todo se ilumina, todo se vuelve blanco, todo empieza a explotar y lo último que veis es como la ciudad en la que estáis es arrasada y todo se vuelve blanco y desaparece todo. La buena noticia es que Francia ha sido arrasada también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostias! A ver, ¿cómo te explico? ¡Dime! Bueno, pues nada, nada más, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hay que explicar? Hasta aquí la tangente, muchas gracias. Hasta aquí la tangente, hasta aquí la tangente. Eh... Hay una luz blanca, es el único que veis. Todos y cada uno de vosotros veis una luz blanca. Es la igual, esta típica luz de... Vosotros habéis visto el meteorito, los del piso de arriba, los del piso de abajo creéis que algo ha salido mal, no lo tenéis muy claro. Lo que es curioso porque si tenéis confusión o si no tenéis claro por qué está pasando algo es que podéis pensar, y si podéis pensar es que muertos no estáis. O sí, no se sabe. Es todo muy raro. La luz blanca se va definiendo un poco, se empiezan a vislumbrar algunas formas, algunas siluetas, el interior de algo. Cada uno está viendo hacia adelante y está viendo una especie de techo, estáis tumbados en el suelo y se abre una especie de portezuela que no sabíais que teníais junto a la... Oís ruidos similares, oís gente alrededor moviéndose. El resumen es, estaréis en una habitación blanca, cada uno despertando en una especie de camilla y una voz dice bienvenidos de vuelta a la tangente. ¿Lo habéis pasado bien? ¡Hasta luego! Vale, a ti me parece un momento muy bueno para dejarlo. Me parece un momento muy bueno para dejarlo, pero no era el momento en el cual tenía pensado dejarlo porque todavía no queda claro lo que puede ocurrir. Así que si no tenéis prisa podemos alargarlo un poco más. Como quieras. Podemos seguir un poquito más, sí. Vale. Pues entonces me voy a ver otra cerveza. Vale. Oh no, estoy... Bienvenidos al presente, por siguiente. Gracias. ¿Estoy acaso en el canal de La Mancha que está a punto de ser inaugurado el 6 de mayo en el cual he estado trabajando 15.000 trabajadores durante más de 7 años y que permite viajar entre ambos países en 35 minutos? No creo, porque Francia no debería existir ya. ¿Uno de mis sonidos favoritos del universo? Oh, qué bonito. Un perrito. ¿Sabes que no se te ve, no, Sergio? Bien, ahora. Ahora sí. Ahora os oigo. Sí, no, la había apagado porque habéis dicho del protocolo cuando te... ...apagar la... Que si necesitas apagarla la apagas y si necesitas levantarte te levantas y lo que tú quieras. Sí, en mi caso era por otras causas. Que no hay que avisar ni nada, no pasa nada. Bienvenidos a la tangente. Te despertáis los cinco cada uno. Solo es consciente un poco de sí mismo pero empezáis a levantaros poco a poco. No os duele nada. Bueno, miento. Tere, a ti te duele un poquito la cara. No tanto como te dolía hace un apocalipsis pero te sigue doliendo un poco la cara. Aunque parece más, no tienes nada, no te notas nada. Es algo más reflejo psicológico o algo así, ¿no? Y os despertáis. ¿A quién veis en la habitación? Pues veis a una mole en pijama. Veis a un tipo entranjetado. Algunos os conocéis entre vosotros, otros no os conocéis. Veis a un técnico informático con ropas de técnico informático y veis a una militar que se está frotando la cara. Bienvenidos de vuelta. Es una voz que viene de algún lado que no tenéis muy claro. ¿Y en mi cabeza sigo siendo Mac? Sí, sí, sí. Lo único que recordáis es lo único que recordáis. No hay nada nuevo que os pueda aportar ahora mismo. Usted es el señor del traje y la camisa. Usted se cargó al señor de la metralleta en el... en el suelo, ¿no? No, tú eres el... tú eres el hacker, el... Yo saco la pistola y pongo la espalda contra la pared. ¿Pones la cómo? Ah, vale. ¿Tengo la pistola que llevaba? Sí. Pues te se funde la pistola y la espalda contra la pared. Me agacho. Me jodo debajo a la camilla. La voz. La voz habla muy calmada. Es una voz no diríamos ni computerizada y mucho menos a niveles de 94 que es lo que vosotros conocéis. Sino parece una voz bastante humana pero es una voz sin cuerpo. Flota en el aire. No siquiera parece provenir de una alta voz pero tampoco está dentro de vuestras cabezas. Y la voz informa a... No se preocupe, capitana. Las armas aquí no tienen mucho efecto. Puede... Ingeniero, puede salir si quiere. La capitana no le va a hacer ningún daño. Seguro. Puede intentarlo si quiere. Salgo. No sería la primera vez que la capitana le disparara. Es normal no recordar nada de esto. ¿Qué está pasando? Sí, me temo que ahora mismo se encontrarán ustedes muy confusos según mis cálculos. La última tripulación no ha vuelto y entonces ustedes son otra iteración pero claro es una iteración completamente nueva así que no disponen de ningún conocimiento. Desgraciadamente además con la expresión de la última iteración han desaparecido bancos de mi memoria así que yo tampoco les puedo ayudar mucho. Pero creo que... Sí, creo que necesitan un poco una explicación pero siéntanse cómodos. Pongan... al área de descanso tranquilícense establícense porque si no recuerdo mal creo que en su posibilidad el mundo ha sido arrasado Francia entre ellos y por eso están ustedes aquí. Vayan un poco al área de descanso pónganse un poco al día descansen y me prepararé para responder a todas las preguntas que pueda y seguir con el protocolo. Hostia, por favor, una captura de pantalla de vuestras caras. Oye... ¿Me acercarme a la puerta? Sí, hay una puerta es curioso porque no habías visto esa puerta hasta que has pensado en ella y la has visto. Acercarme se abre sola o tiene pomo o... Si haces gestos delante de ella se abre eso. El futuro. Se abre con el ruido que esperarías con el descanso de puerta automática tecnológica de ciencia ficción. ¿Se cierra otra vez? ¿Qué estás? ¿Has intentado cerrarla? Sí. Sí. Tengo poderes. Les cojo de la mano. Tengo poderes. Tengo poderes. Lo habéis visto. Lo estáis viendo todos. Lo estoy viendo todos. Tengo poderes. Si van a dedicar este tiempo para abrir una puerta creo que el entrenamiento va a ser más largo de lo calculado inicialmente. ¿Entrenamiento? Salgo. No sabemos qué es esto pero seguro que alguien tendrá una explicación ahí fuera. No os preocupéis. Seguidme. Salís fuera y no hay nadie. Has dicho eso en voz alto de hecho, ¿no? Sí. Espera, ¿cómo eras tú? Duque. 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 Lo siento, Duque. Me temo que ustedes son los únicos habitantes de la tangente. No va a haber nadie más allá de yo mismo en esta nave. Y yo mismo soy la nave. Ok, puedo empezar diciendo que la tangente es un nombre muy guay para una nave. Gracias, ingeniero. No es la primera vez que me lo dice, creo. Pero nunca me canso de oírlo. Se llama la tangente porque, bueno, el nombre fue helado no recorre mis bancos de memoria no son lo que era pero es que me trata modeado sin querer y lo he metido en el personaje y ha quedado guapísimo. Si no lo hubiese explicado hubiese quedado mejor. Mis bancos de memoria no son lo que era pero creo que el nombre de la tangente viene porque pasamos tangencialmente por un punto o sea, pasamos tangencialmente por diferentes realidades, diferentes probabilidades, perdón, por un punto tangente. Y en ese punto tangente es en el cual lo hemos sacado justo a tiempo. Si no me equivoco, creo que su realidad no le quedaban muchas opciones. Necesitamos una versión de ustedes pero siéntanse cómodos, hablen entre ustedes y luego les explicaré todas las dudas que tengan y podremos comenzar el protocolo. ¿No quieren comenzar el protocolo? Yo quiero comenzar el protocolo. El último protocolo que comenzamos no fue bien. ¿Verdad? ¿Qué estamos viendo? Fuera de la habitación. Ah, fuera de la habitación. Vale, tú que eres el primero que esperabas ver. ¿Qué esperabas ver al otro lado de la habitación? No tengo ni idea. Gente, probablemente. Gente, un sitio normal y una explicación. No, gente es lo único que no hay. No, 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 no es lo que deseabas ver. Es más bien lo que tenías pensado ver. Pero bueno, nada, sí, lo que ves es una... como... has visto muchas películas de ciencia ficción en el 94 ya existían. Pues imagínate la típica... típico espacio en una nave espacial donde los personajes descansan. Vale. Una mesa, unas sillas, todo ocio... Un sofá enorme, redondo, metido hacia abajo en el suelo, con una mesa redonda en el centro, todo blanco. Exactamente. Intentan que no haya ni una sola línea recta en toda la decoración. Efectivamente. Y hay un panel con lucecitas. Por supuesto. Y... Una pared... Bien, ¿qué hacéis los demás? Yo me quito la chaqueta, me remango la camisa... Ajá. Y busco una silla donde sentarme en la mesa a esperar a que el resto venga. Me voy a acercar. ¿Desean tomar algo? Long Contario, por favor. Un Long Contario se materializa tan rápidamente delante tuyo que parece que siempre ha estado ahí. ¿Tienen canapés? Hay dos cosas. Hay muchas cosas como de esa frase, pero hay dos en particular. La primera es el callback a los canapés y la segunda es que ya se haya referido a él en plural. ¿Tienen canapés? Por supuesto, Contramaestre. ¿Qué desea? Un canapé de jamón y patrón. Aparece... O sea, es como... Estás viendo lo que literalmente a vuestros ojos parece magia o una tecnología y lo que ocurre es una especie de milagro que hace que aparezca un canapé de jamón delante tuyo. Lo agarro y me lo llevo a la boca de inmediato. Bien. Aparece otro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Empiezan a aparecer hasta cinco. Al quinto ya no aparecen más. Lo siento, contramestre. Lo voy a repetir, no le he entendido. Tengo órdenes de usted misma de que no servirle más de cinco canapés o entrará en un bucle demasiado peligroso para ti. Pero yo no he dicho eso en ningún momento. Sí, lo ha dicho. No podría precisarle exactamente hace cuántas iteraciones, pero lo ha dicho. O por lo menos una versión de usted lo ha dicho. Ha dicho varias veces esa palabra interacción, interacción y no sé qué dice, no sé qué significa. Sí, me temo que con el reseteo ustedes han perdido la memoria de protocolos y, bueno, me gustaría explicarles... Una iteración es cuando en un bucle algo se repite muchas veces... Espera un momento, me giro y vomito en el suelo. ¡Es chibi! Hay un silencio en el cual casi podéis hasta visualizar los puntos suspensivos que está pronunciando la nave y el vomito desaparece. Pero ha habido un momento de duda. Efectivamente, ingeniero, una iteración es todo eso sin... Bueno, el añadido que ha añadido usted al final. Sí, a ver, por lo que... ¿Están ustedes cómodos? ¿Capitana usted está cómoda? ¿Se ha sentado ya? ¿Desea tomar algo usted? Yo todavía estoy saliendo de la sala. Llevo la pistola en la mano pero apuntando hacia el suelo porque... Creo... Creo que estoy todavía en Vietnam hasta el culo de LSD. Estoy odiando a Nixon muy fuerte y duro si todos estos que tengo delante son amarillos. La palabra Shellshock se me pasea por la cabeza muy fuerte. Capitana siento que no hayamos escogido una interacción en la que usted se encuentre en sus plenas facultades pero por favor intente juntarse con sus compañeros y les intentaré explicar dentro de la medida lo posible qué ocurre. Guardo la pistola y me acerco a ellos muy despacito con la cara muy seria y veo todo lleno de migas y hago una mueca de des... Las... Me imagino en plan a Lulu diciendo que se le caigan más migas todavía. Total. Me siento muy cerca de Jim con las manos en las rodillas. Muy bien, tripulación. Me intentaré explicárselo de una manera que puedan llegar a entenderlo según los conocimientos que veo que en su iteración son bastante limitados. Ustedes son miembros de la tangente. La tangente es soy yo, somos nosotros, es la nave que se cruza y vive entre iteraciones, realidades, probabilidades, llámelo como quieran, como por ejemplo la probabilidad en la que ustedes vivían el cual pues acaba de finalizar de una manera muy abrupta y por eso una de mis misiones será sacarles de ahí. Nadie les va a echar en falta porque nadie queda que les pueda echar en falta. Entonces, para iniciar un nuevo protocolo y iniciar una nueva iteración usándoles como base, ustedes cuatro eran perfectos. Creo que tienen mucho que aprender para manejar todo lo que implica la tangente y antes de que incluso puedan realizar alguna misión compleja para salvar alguna realidad o alguna de nuestros protocolos deberían entrenar y aprender diferentes usos de las realidades. ¿Queda claro? Me giro y vomito. Aparece un cubo en el que vomitas. Sí, sí, tal cual, literalmente. Pero, y además no desaparece. Creo que voy a dejarlo ahí un rato. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren empezar el protocolo ya? Yo quiero empezar el protocolo ya. ¿Desean empezar el protocolo ya? Creo que creo que nos vendrá bien al menos unos minutos de aclimentación. Perfecto. ¿Cuántos minutos quien desea usted, Duque? Danos. Miro al resto y voy sumando mentalmente cinco minutos por cada cara que veo. La mía dice media hora. La mía dice que tengo menos tiempo que los demás, así que apresuraos. La nave está en total silencio. Ni siquiera hace un ruido de motor. No hay ventanas. Para ser una nave espacial no es una nave espacial. Soy Mac. Me giro hacia Jim que lo tengo al lado. Jim. O Duque, por lo visto. Esto tiene muebles. Un mueble bar aparece al lado de Tere. Decido no tocarlo. Más que aparecer es en el propio sillón hay un cajoncito, abres y dentro hay botellitas pequeñas. ¿Esto tiene salida de emergencia en mi vida anterior? Podríamos intentar si quiere devolverlo a la iteración anterior, pero teniendo en cuenta que era en la iteración anterior donde vivía usted no deja de ser trocitos de tierra flotando en el espacio incandescente no duraría mucho. Pero si lo desea se puede volver. ¿Tiene usted nombre? Aparte del nombre de la nave podríamos... TANG. 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 Si desea cambiar mi nombre por TANG. Es una realidad muy popular en unas cuantas dimensiones. Dimensiones es una palabra prohibida para mí como máster. Es iteración. ¿Han muerto todas las personas que he conocido jamás? No. ¿Tiene usted tres que no? Ah, vale. Sí, me temo que el resto el resto de personas que vivían en esa realidad ya no lo hacen. Espera, hay una que parece un paquete de pañuelos. El cubo sigue al lado, ¿verdad? Sí. Pues ni lo digo ya. ¿De dónde saca tanto? ¿Se encuentra bien, ingeniero? ¿Desea comer algo más? Estoy vomitando los canapés que se ha comido Lulu todavía. Si no tienen más preguntas podemos comenzar el protocolo. ¿Quieren comenzar el protocolo? A David parece tener personalidad. Pero no sabes cuál. ¿Nos va a ayudar en algo el protocolo? Por supuesto. El protocolo ahora mismo insta que ustedes van a realizar diferentes entrenamientos hasta que vuelvan a recuperar ya, si no bien los conocimientos de la tripulación anterior por lo menos algo que les permita realizar su trabajo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Salvar realidades. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? ¿No lo habíamos dicho? Perdón, mis bancos de memoria no son lo que era. No, 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 no. Yo me bajo de este barco inmediatamente. Si se bajase de este lo que usted conoce como barco caería en la nada absoluta y dejaría de existir y a la vez es muy complicado. ¿Hay ventanas? ¿Puedo asomarme a las ventanas? No hay ventanas porque no existe un exterior tal y como conocemos. Todo lo que existe soy yo. Yo soy todo. No es nada creepy. Para nada, ¿verdad? Me acerco a Tere. ¿Usted es la capitana entonces? ¿Por lo visto? Soy Mac. Al parecer la única que hay. Yo no te devuelvo el saludo. Veo tu mano y te digo lávate un poquito hijo. Sí, no, claro. ¿Dónde está el baño por favor? Tan. Se abre una puerta. Voy al baño a lavarme las manos. El cubo desaparece y aparece a tu lado. En el baño. Esta no me empieza a gustarme. Si no tienen más preguntas podemos empezar el entrenamiento. Si tienen más preguntas por favor realícelan. Sería peligroso empezar el entrenamiento sin haber respondido a todas las preguntas. Pero podemos empezar ya. Yo me niego a hacer entrenamientos. Creo que ya he tenido bastantes entrenamientos a lo largo de la vida y bastantes prácticas de hecho. Y lo que voy a hacer es salir de aquí y exigir mi pago. Me temo que usted ha tenido, capitana, suficientes entrenamientos para toda su vida pero solo ha tenido. Eso es muy poco entrenamiento. Necesita más vidas. ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¡Qué buena! Esa no la he visto. Mira, mira, ahí me ha pillado. Bueno, teniendo en cuenta que toda mi ansiedad viene de que mi vida se me acaba, el que me estés ofreciendo vidas nuevas es un punto a favor. ¿Tu ansiedad, capitana? ¿Su ansiedad? ¿Ha vuelto su ansiedad? ¿Vuelve a creer que su vida va a acabar simplemente por el mero hecho? Ya lo hemos hablado alguna vez, capitana. Aquí no va a ocurrir. Salgo del baño. ¿Somos inmortales? Depende de la definición que entienda de inmortal. O sea, ¿morir? ¿Puede morir? Claro que puede morir. Un montón de veces, de hecho. Las que quieran. ¿Y volvería aquí? Depende de donde esté, pero sí. ¿Si yo le pego un tiro ahora? ¿Qué tal si no hacemos esa prueba? ¿Qué tal si no probamos eso? ¿Qué tal? Quiero decir, yo, o sea, teoría de cuerdas en trazamiento cuántico no lo veo. No lo veo ahora mismo. Un tiro en la cabeza no lo veo. Puede probar si lo desea. No, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no lo probamos? Vamos a probarlo otro día. Cuando ya tengamos levanta con el no. Tangente, tengo una sola pregunta. Has dicho que aquí está la capitana, yo soy el duque. ¿Vosotros dos? Ingeniero y Contramaestre. Son simples nombres. Son simplemente nombres que realizan un poco su función. No hay jerarquías, no hay cargos, pero me gusta usarlos porque es una de las pocas constantes que hay en todas sus múltiples vidas. A trabajar. ¿Puedo llamarle Jim? Jim se suele repetir con bastante frecuencia. ¿Usted se siente identificado como Jim? Sí, lo prefiero. Perfecto. Actualizaré su nombre. Actualizando nombre. Error en base de datos, Duque. Perfecto. Creo que estoy listo para el entrenamiento. Estamos en una nave interdimensional y está estropeada. No sé si os he dado cuenta. Esto es... Esto es... No estoy estropeada. Fijo que esta mierda no tiene ni un comentario. Os lo digo fijo. Fijísimo. Me voy a meter ahí. Voy a pringar un montón. Por favor, ingeniero. Desearía con muchas ganas que usted me tocase. Por decirlo de alguna manera. Sé que no es la palabra adecuada. Sí, hurgase en mi interior. No estaría deseando, pero preferiría que antes pasase por un entrenamiento para saber qué es lo que necesita saber. Porque ahora mismo me temo que los conocimientos es de una tecnología muy obsoleta. Tiene conocimientos muy avanzados de una tecnología muy obsoleta, ingeniero. Preferiría que antes entrenarse un poco. Antes de, ya sabe, entrar en mí. A mí esto me incomoda porque soy americana y aunque no tenga problemas en pegarle un tiro a alguien, hoy la hablar de sexo me pone colorada. Y sobre todo... Sobre todo shipear a un ser humano con una nave. Un concepto casi abstracto. Sí, pues el japonés es super Asimov. Y yo soy canadiense, así que... Ese país existe. Así que... Acaba la frase. Canadá. O Canadá. O Canadá. Y miro de reojo a Lulu. ¿Cómo lo ves? Soy Mac. Hola, soy Lulu. Y le hago así muy fuerte. Y curiosamente, antes de que sigas, Mac, no te duele. Puedes ir un crunch, pero no te duele. Encantado, Mac. Esto es normal. Lo mismo digo. Perdón por haberte dado... Te he roto la navidad, por cierto. No te preocupes. De hecho, me levanto del traje y busco la cicatriz. ¿Está ahí? ¿El disparo? Sí. Eso es real. ¿A qué te refieres? ¿Preguntas algo en voz alta o me estás preguntando a mí? No, no. Lo estoy pensando. Acabo de descubrir que la cicatriz que tengo ahí, que eso no es un recuerdo inducido ni alguna movida rara. Me pegaron un tiro en algún momento de mis... vidas. ¿Es nuestra primera vida la que acabamos de dejar atrás? ¿Hablas de iteraciones y de traer a la gente de vuelta aquí? ¿Hemos estado alguna vez aquí nosotros? ¿Nosotros? Sí, pero técnicamente desde vuestro punto de vista vosotros es la primera vez que estáis. Es complicado. Realmente la capitana, el contramaestre, el duque y el ingeniero han estado aquí un número de veces error de memoria. Pero... Esto les han puesto la variable integer para eso. A nada que te pases de 32.600... Hasta luego. Gracias, Cris. Yo quiero saber más. Yo quiero saber más de esta cosa. Bueno, pues si quieres saber más podemos empezar el protocolo de entrenamiento le decía a ellos pero gracias. Sí, es que ella tiene ganas. Ella tiene ganas. Habrá que entrar en el protocolo ese. La alternativa la alternativa es quedarnos aquí en este sofá comiendo lo que queramos y viviendo lo que queramos por toda la eternidad. Yo me acerco a Lulu le pongo una mano en el brazo y le digo adelante tú primera. Mira a todos y va primera. queremos empezar queremos empezar el protocolo tan genial lo estaba esperando lo estaba deseando incluso vuelvan otra vez a las camas y de ahí pues les llevaremos a su siguiente interacción y ahí podrán entrenar así no funciona así no funciona ¿te me acuerdas que así no funciona? ¿no? Sí, funciona usted mismo lo ha programado Ah, no si es trabajo mío está bien me voy a la cama ¿qué hacéis? ¿vos ponéis todos en la cama y tal? Sí yo funciono por impulsos y vivo día a día cada día es una alteración así que ¿por qué no? a dormir Yo hago mucho caso a la gente así que si me dicen que me voy a la cama me voy a la cama ¿Jim? Yo estoy deseando que en esa interacción esté Mary Zelda así que me voy Sí, no os preocupéis que personajes recurrentes habrá Vale, muy bien os ponéis todos en la cama a esa pantalla que recordáis haber visto desaparecer delante de vuestras narices vuelve a aparecer delante de vuestro todo se vuelve blanco y desaparecéis dejáis de existir ahí o por lo menos empecéis a existir en otro lado ¿Cómo lo planteo? Mac ¿Te despierta el sonido de un gallo? una especie de gallo lejano te despiertas es el año 1400 ¿Quién tiene gallos? en el Japón feudal ¡Oh yeah! ¡Qué guapo! y te levantas miras el ¿tenía el calendario de aquella? no lo sé es el 1004 año 1400 de Japón feudal y miras la pantalla que hay en tu mesita de noche que parpadea con un brillo que indica que hoy es el día ¿Vamos para acabar? ¡Qué bueno! Llevamos como media hora sin música y no me he dado ni cuenta la verdad estaba estaba hechizado además además ya veréis si queréis el stream porque cuando cae el meteorito cambia la canción y está muy guay también ¡Ay qué bien! Ha quedado muy perfecto de hecho mi plan perfecto hubiese sido cambiar el skin haber preparado un skin en blanco ya pero no a medio tiempo era eso o cenar yo no he cenado todavía pues chicos esto es la tangente esto es lo que estaba o el más o menos se te ha cortado un mogollón ahora no he escuchado nada a ver ¿me oyes? ¿tengo que salir y volver a entrar? no esta es la tangente esta es la tangente esto es la idea que para esta partida la jugamos con Héctor Taria y con Dani y con Bernica y funciona por una razón lo que vamos a hacer es pues hoy la partida de hoy ha sido una especie de James Bond de la gente 4 la siguiente va a ser un jampón feudal tecnológico con o sea por poner un ejemplo es lo primero que se me había ocurrido antes son vuestros mismos personajes la misma personalidad cambiando diferentes aspectos el mismo nombre cambiando diferente nombre pues ahora será Mac Fao o será Mac no sé qué ya buscaremos algo alguna excusa para aislarlo pero la misma personalidad en diferentes ambientaciones entonces ¿qué ventajas tiene esto? estos son one shots van a ser todas aventuras de un solo día y cada día va a ser completamente diferente vale la siguiente ambientación os la voy a dejar escoger a vosotros la de Japón feudal me la he sacado ahora pero por poner una mi idea era haberla jugado también pero es que realmente al principio se estaba se ha alargado un poquito más y también quería acabar aquí que vieseis como va a ser el protocolo entonces id pensando qué ambientación queréis para la siguiente una ventaja también si un miércoles falta uno coño pues en esa dimensión eso no existe ya está vale vale así que vale y cuando acabéis la siguiente misión ya os explicaré cómo va funcionando el resto de mecánicas que implica dentro de la tangente que eso también la tangente es lo único que va a ir evolucionando los one shots son one shots vale vale qué guay qué guay Sergio pues muy guay me lo paso muy bien aparte aparte de que ha estado muy guay me he reído mogollón por favor clip de eso si no no está aquí vale pues para la gente que no lo sepa porque porque sé que ha habido mucha gente hoy que no sigue éxito crítico ha venido por Sergio que sepáis que la idea de esta campaña es pues que queríamos hacer más cosas ahora que estamos encerrados en casa y que todos estáis encerrados en casa queríamos ay el tema ya se me había olvidado entreteneros todo lo que podamos y estamos haciendo con esta tres campañas semanales así que estaremos aquí el miércoles que viene si ninguno de los cuatro tenéis inconveniente siguiendo con Mac, Jim, Lulu y Tere y nada muchísimas gracias por estar aquí y vamos a decirle adiós a la gente de los internets adiós gente de los internets cuidarse saludos 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 en el 94 ¡ay! 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 ¡Gracias!